¡Muy buenas, fricoides! Bienvenidos al videopodcast debate friki. Bueno, lo he dicho al revés, el videopodcast más entretenido de YouTube. Se ha transmitido en mi directo desde mi canal Fricoides. Hoy vamos a hacer el cuarto programa de la tercera temporada y vamos a tratar la película Black Panther. Y para ello pues tenemos aquí casi todos los debatientes. Tengo aquí a toda la gente que está en nómina, todos los debatientes que están en nómina. Y solo ha faltado uno que es el señor Hanno, que bueno ya veremos a ver si hacemos algo con él en un futuro o algo. Pero voy a empezar a presentar a todos los que andan por aquí. El primero de ellos es el señor John. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien, John? Bien, bien, ahí estamos. Dándole duro a la Justice League y a el resto de películas. Bien, 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 bien. Bueno, ya veremos que está John ahora mismo, te veo que estás tranquilito, pero luego yo supongo que te irás activando, ¿no, John? Sí, iba a ir a verla otra vez hoy, pero al final no me he animado a verla. Ya mañana veré otras películas. La quería tener más fresca, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a ir tirando así entre unos y otros tiramos de la película. Bueno, también está con nosotros el señor David. ¿Qué tal, David? Muy buenas a todos. Bien, a ver qué tal os ha parecido esta nueva película de Marvel. Bueno, bien, bien, bien. Vale, vale. ¿Tienes nada más que decir en tu introducción? No, vamos a empezar a ir aligerando, que somos muchos hoy. Vale, vale, vale. Va a estar muy chulo. Muchos puntos de vista, ahora a ver, y eso siempre es bueno. Efectivamente. Bueno, también está con nosotros hoy la señorita Vero. ¿Qué tal, Vero? Hola, muy buenas. Como siempre, encantada de estar aquí. Y nada, me ha pasado como a John, tenía ganas de ir hoy también a verla, pero... Iba a decir de dormir. Eso también. Estoy también un poquito cansada hoy, estamos unos cuantos somnolientos, pero nada, al final no ha podido ser y nada, y aquí, pues a pasar el rato y a ver qué tal. Vale, bien, bien, bien. Y hoy también está con nosotros el señor Charlie. Hola, muy buenas. Aferición estelar del señor Charlie Mann. Aleluya, una vez cada medio año, cada seis meses aparezco por aquí. Y nada, con ganas de ver qué pensáis de la película. Y nada, estoy viciado al estudio Ghibli, por si quieres que diga algo más de mi introducción. Hostia, hostia, que me dices. Hay que hacer un debate del estudio Ghibli. Ghibli, Ghibli, sí. Madre mía, el estudio Ghibli. ¿Cómo se pronuncia? Ghibli. Ghibli. Ah, bueno, es que soy nuevo, es que empecé a verlo hace unos meses. Ghibli. Son peliculones, peliculones. Ahora me suena muy raro. Bueno, ya me callo. Bueno, y también está con nosotros, como no podía faltar, el señor Belvis. ¿Qué tal, Belvis? Hola, muy buena gente. Pues nada, igual que vosotros, con ganas de debatir de esta peli, la última de Marvel. Y nada, ahora veremos qué nos ha parecido, sus pros, sus contras, sus curiosidades. Contras. ¿Has dicho contras? Eso no puede ser. Uy, se me ha escapado, tío. No quería decir eso. Lo siento, perdón. No puede ser que de la boca de Belvis de una película de Marvel suele la palabra contras. Ah, que yo soy en Marvelita aquí ahora. Hombre, siempre ha sido en Marvelita. Bueno, claro, esa etiqueta a mí ya no se puede quitar. Yo voy a ser en Marvelita, aunque le encante otras películas de DC, ¿no? Pero yo soy en Marvelita hasta la muerte. Aunque hayas dicho que Justin Lee fue tu película favorita del año pasado. Sí, aunque diga eso, da igual. Yo en Marvelita, fondo. Bueno, 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 pues vamos a comenzar entonces, como siempre, ¿vale? Mandamos un saludo a todos los que estéis por el chat. A Mario Ochoa, Foxplay, Pato Donald, Sapo Barranquero, el señor Hongo, a Your Friend... ¿Cómo? ¿Your Friendly Nick Bourne? ¿Qué cojones, tío, este nombre? Yo no lo he visto nunca. No, pero tu pronunciación de inglés nativo es espectacular. Es un nombre especial, ¿eh? Your Friendly Nick Bourne, The Dark Knight, ¿eh? O sea, vaya tela, o sea, pedazo de nombre. Bueno, Bruno Gómez, George W. Zed, Luke y también por aquí la Fuerza Armada y un saludo a todos, ¿vale? Mandamos un saludo a todos los que estéis aquí, que somos un montón, somos hoy. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, por la zona sin spoilers, ¿vale? En donde vamos a hacer unas pequeñas críticas express, unas opiniones rápidas sin spoilers para que la gente pueda posicionarnos y sepa lo que opinamos sobre Black Panther y, por si no la habéis visto, pues, se os puede servir esto de motivar para ir a verla, porque es una película que debéis ir a ver al cine, bueno. Ya está, ¿te han pagado algo para... Bueno, todas las pelis, frikis, si hay que ir a verlas al cine, o sea, eso ya de por fin. Se lo dicen a School Island. Bueno, también, esa la fui a ver al cine, ¿sabes? George, no es por nada, pero bueno. Lo que pasa es que fui a verla tarde, fui a verla dos semanas después, por lo menos, o tres. Pensaba que era de las piratas. Y espérate, que fui dos o tres semanas después y el cine estaba lleno. O sea, que me quedé flipado. Como Jumanji, ¿no? Bueno, Jumanji no. Jumanji estaba medio vacío, la verdad, cuando fui a verla. Y eso que fui a verla un mes después, por lo menos, pero... Esa es otra historia ya. De eso no se ha hecho debate, ¿no? No, eso no se ha hecho. Pero ahí se quedó. Tampoco la forma. Ya, se quedó en el limbo, se quedó en el limbo. No, pero yo digo que hay que fomentar que la gente vaya al cine. No estoy diciendo nada de los debates, eso es otra historia. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con el señor Belvis, a ver qué te ha parecido la película, Belvis. Sorpréndenos. A ver, aunque os puedo sorprender, ¿no? A ver, por ejemplo, yo qué sé. A ver, es una película que me ha gustado. O sea, para empezar, a mí sí que me ha gustado, ¿vale? Pero, sinceramente, igual que me ha gustado, también me ha decepcionado. ¿Por qué? Porque creo que estamos ante una película que es ese claro ejemplo de que personajes secundarios pueden quedar de una manera espectacular como secundarios, pero en cuanto le dan una película individual, quizás se quedan algo pobres por carisma o por lo que les rodea. No sé. Entonces, claro, a mí, en Civil War, por ejemplo, a mí el personaje de Black Panther fue de lo que más me gustó de la película. A mí me encantó. Yo me gustó, por ejemplo, mucho más que Spiderman en Civil War. Y, claro, yo tenía ganas de verla, pero me ha parecido una película de Marvel dentro de un universo Marvel. Cumple bastante bien, pero para mí no es de las que más me hayan gustado. Por ejemplo, de las últimas así tirando de carrerilla, creo que son a lo mejor los Thor Strange, Spiderman, Thor Ragnarok y esta, a lo mejor no sé. Hay Guardianes. Dos. Y, sinceramente, a mí de esta reta y la última, a mí es la que menos me ha gustado. La verdad. Tiene cosas que están muy bien, pero que luego entregaremos a detalles, ¿vale? Que yo le veo cosas de muchas películas. Esta película creo que ha cogido muchas ideas de otras y las he implementado aquí. Un popurri. Sí, un popurri, un poco de varias, ¿vale? Luego a lo mejor cuando comentemos la peli, yo, no sé, lo iré diciendo a ver si me dais la razón o no. Y no sé, yo qué sé. Me ha gustado, sí. Yo le daría un save. Cumple bastante bien. Cumple con las medias de Marvel. Pero, no sé, me pareció mucho, me gustó mucho más Black Panther en Civil War que aquí. Aquí también a lo mejor es porque como hay muchos personajes secundarios, como que también el protagonista se me queda un poco, no sé, en medio. Sí, más pequeño, sí, no sé. Sí, sí, me pasó igual. Exacto. No sé, que sí, que está bien que cumpla, no sé si es el carisma del actor, no sé, pero ya te digo que a mí en Civil War me encantó. Fue de lo que más me gustó. Pero ya te digo que, no sé, por ir dando paso, me ha gustado al nivel medio de Marvel, pero me decepciono un poco respecto a Civil War y su aparición, que me encantó. Bueno, vale, pues muy bien. Ha quedado clara la sorprendente opinión de Belvis. Y vamos a ver qué te ha parecido a ti, Charlie, porque ya más o menos como has hablado un poquillo. Venga, a ver. Sí, al igual que Belvis me pasó con lo de la Civil War. El personaje de la Civil War lo destaca mucho, impone mucho y aquí flojea un poquillo, pero creo que es más por culpa de que el reparto de los secundarios destacan mucho más. Bueno, mucho más que él no. Destacan bastante hasta el punto de que dejan al protagonista como que no impone tanto como la Civil War. Y la película, a mí me ha encantado, quitando en más CGI y algunas cosillas que no me han gustado, a mí me ha encantado, me encanta el villano, la banda sonora, el reparto, Wakanda y el eso, y el popurrí que dice Belvis, que la verdad es que hay bastante popurrí de muchas otras películas. No sé si se ha puesto o algo, pero parece que han cogido de todo un poquito. Pero bueno, bastante bien, me ha gustado bastante. Bueno, ¿le quieres poner la puntuación? No soy de la puntuación, pero un 7 con 8, por ahí. Vale, vale. Me ha quedado clara entonces. El vídeo del señor Charly. Y a ver que, hostia, Avero ha desaparecido de repente. Bueno, ahora te volveré a entrar, supongo. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido a ti, David, la película? A ver. Me ha hecho gracia lo que ha dicho Charly, en plan, no soy muy de poner notas, pero un 7,8. Me ha salido del alma. A ver, a mí la película, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Belvis como Charly, pero a mí me ha gustado que es una película que se han tomado en serio. O sea, es una película, por ejemplo, una de las más recientes que tengo yo es Thor Ragnarok, que es una película que trata de contar chistes. Thor Ragnarok, básicamente. Y claro, yo ahora me he encontrado esta película y a mí me ha gustado mucho el tratamiento que le han hecho al personaje, porque es una... o sea, no han metido... Es que no quiero tener spoilers, pero la película se centra en él y en su Wakanda. No hay nada de fuera del universo Marvel, ¿sabes? Quiero decir, a mí me ha gustado esta película bastante más que Spider-Man, por ejemplo. Pero muchísimo, muchísimo más. Luego, por otro lado, lo que decís vosotros, que a lo mejor se queda un poco flojo por los secundarios y tal, y eso es verdad, pero es que la película, o sea, se asienta sobre esos personajes secundarios. O sea, no va solo de Black Panther es la polla y ya está. No, o sea, realmente, lo que es el guión gira en torno a él y a los personajes secundarios. Luego, por otro lado, para mí el personaje, el villano, a mí me ha encantado, la verdad. Vámonos un montón, como lo ha dicho. Y en términos generales, que se queda por debajo del The Civil War. Vale, pero aquí yo estoy viendo que viene un superhéroe que va a ser importante como Vengador. Porque le han dado una película para él, una película seria, y ni sin tonterías, sin nada. A mí me ha gustado mucho. Nota, un 7,5 le pongo yo. Vale, bueno, pues ha quedado clara entonces la opinión de David y vamos a darle el paso ahora a la señorita, a ver si tiene el micrófono activado, a ver. ¿Vero? Sí, no, lo tengo. Vale, ¿qué le ha pasado que te has caído de repente? No sé, se ha ido internet y lo he tenido que volver a conectar, pero nada, parece que ahora bien. Ahora bien, bien, bien. A ver, a mí personalmente me gustó bastante, tiene sus cositas. Creo que como película independiente, tanto en el universo Marvel funciona como película independiente también. Creo que habéis estado hablando también del protagonista y de que quizás no ha gustado tanto como en la anterior. A mí personalmente sí que me ha gustado, pero sí que es verdad que al ver unos personajes secundarios tan fuertes, encontramos que a lo mejor no destaca quizás lo que nos esperábamos que debería de haber destacado, ¿no? Pero bueno, en términos generales la película me ha gustado mucho. Quizás el malo, bueno, el malo, el villano de la primera, el que, creo que se llamaba Klau, sí. Klau quizás me ha aflojeado un poquito, no tenía muy claras sus intenciones y demás, pero bueno, en términos generales creo que está bastante bien. Le pondría entre un 7, 7 y medio, un poquito más. Quizás es que soy malísima para dar puntuación. O sea que... Bueno. Pero la recomiendo. Vale, vale, no te preocupes con la puntuación, que ya he visto aquí la gente cada poco más o menos da lo que... Es un poco para que la gente vea un poco lo que le damos y ya está. A ver, venga, señor John. ¿Vas a darle con mucha caña o no? A ver. Es una película que está bien, está bien. A mí sobre todo me gusta por las actrices secundarias. Es una película más que Black Panther, podría llamarse Black Panthers, por ellas. Son ellas las panteras, porque el protagonista parece... No sé, es que no tiene ninguna evolución respecto a la primera película. Lo veo con la misma cara. La película, hombre, no voy a decir que esté mal, pero es que el problema del film es Pantera Negra. Es que ¿cuántas veces vemos a Pantera Negra con el traje? O sea, lo que nos gustó en Civil War aquí, de eso tenemos poco. Tenemos la escena de esa acción, la persecución, pero... El final, pero... Pero nada, las chicas, es que son las chicas. El rollo tiene un tono más serio que otras películas de Marvel. No sé si porque ha copiado de un montón de otras películas, ¿no? Como El Rey León, James Bond, incluso las películas de DC. A mí me parece que es una copia de varias películas de DC o de varias cosas de películas de DC. O sea, es una película que se puede ver de manera independiente, no forma parte. Para mí no hace falta verla con... La puedes ver como las películas de DC, las buenas películas de DC. O sea, tú la puedes ver y no tienes que estar pensando en que esto va enlazado con tal cual, porque aquí no hay conexiones, hay pocas conexiones. Entonces está muy bien, tiene su tono, el tono del director, el director este de Creed. Los actores, el villano no está mal. Tampoco es que, como decía la crítica, que es el mejor villano de las películas de Marvel, o que esta sea la mejor película de Marvel. No, ni mucho menos la mejor película de Marvel. La mejor película de Marvel, pues para mí, cuidado, en mi opinión, con eso, Dodo de Invierno y Guardia de la Glacia y Los Vengadores o Iron Man. Pero bueno, es entretenida, está bien, las chicas lo boardan. Es una pena que no tengamos más de Andy Serkis en el film, porque a mí sí que me ha gustado ese Ulises Cloud. Aunque aquí en España el actor de doblaje es el Bruce Willis. Bueno, hay que poner el actor a Bruce Willis. Creo que en Civil War también. Sí. Me suena de Civil War también llevado la... Eso, en la Edultron, perdón. La infografía, los efectos visuales, a veces también, a veces son monigotes. Sí, a veces notaba mucho que eran CGI, sobre todo en la pelea del final. Sí, sí. Notaba muchísimo. Y mira que yo soy de comerme esas escenas y no me di cuenta de las pocas veces que me he dado cuenta de decir, hostia, se nota que está hecho ordenador. El rollo ese que le ha metido su africano. A mí me gusta la música, no está mal. Me hubiese gustado tener más música así tribal. Creo que le faltan los... Había vídeos en internet o había temas de la banda sonora que aquí como que no aparecen. Tiene una carga social que a mí me gusta. Todo ese tema de las clases pobres, que eso le da motivación al villano, que ese es un punto bueno, que el villano tiene motivaciones, tiene un mayor peso respecto a otros villanos de las películas de DC, pero es que para mí que el villano sea bueno, que sea destacable aquí, quiere decir que el protagonista no lo ha sido lo suficiente y que le han comido la tostada a la Okoye, la Nakia esta y sobre todo a mí la que más me gusta es la Kula de James Bond, que aquí la tenemos como la hermana de Pantera Negra, esa que está ahí. Y bueno, pues eso, se salva por las chicas porque se toma en serio lo que va a contar. Hay muy poca comedia y me parece un paso adelante por parte de Marvel, pero tiene problemas, problemas que analizaremos, por ejemplo, de los diálogos. Hay un montón de escenas de diálogos, se hace un poco pesada. Demasiadas escenas cortas de diálogos, yo creo que tiene este film. Además, con plano, contra plano, ¿sabes qué? Hay tantos personajes y hay tantas escenas que aportan poco que se termina resultando un poquito pesada en el tercer acto. Entonces, bueno, pues ahí ya está bien, a mí me gusta, yo le doy un 6,5 o algo así, 6,5 o casi 7. No llega a ser notable, porque notable... Para que una película sea notable, a mi juicio, si tú llamas Pantera Negra, tiene que ser una película... O sea, me valen las secundarias, pero no puede ser que las secundarias roben el protagonismo... Es como si a Batman o a Capitán América le roba el protagonismo en una película de Capitán América, La Vida Negra. No, no. Además, es que la película es muy previsible, tira de Shakespeare y tira otras cosas, como El Rey León. Entonces, bueno, pues eso. Pues una película que está bien, por decir, un poquito por encima del bien, pero no llega a ser notable. Bueno, pues ha quedado clara entonces la opinión de John, y es el que más se suele explayar también, habitual. Yo no sé si me explayé mucho. He intentado decirlo rápido, decirlo rápido, para no... Está bien, está bien. Bueno, pues ahora voy a dar yo mi opinión un poco en general de la película. Parece ser que hoy voy a ser el defensor de Black Panther aquí, porque yo le he puesto un 8. A mí me ha parecido un peliculón, pero vamos, buenísima, buenísima por todos los lados. Yo tengo para defenderla 20.000 argumentos de todo lo que vayáis a decir. Os lo voy a rebatir, porque ya muchas cosas que habéis dicho, ya se me han puesto la mano en la cabeza, he dicho, madre de Dios. De verdad, yo no los entiendo. Pero bueno, para mí es un verdadero peliculón. Está claro que tiene muchos clichés. Las únicas pegas que yo le puedo poner es que tiene muchos clichés la película. Y creo que es predecible. Pero, joder, es que a mí me ha encantado el personaje, no solamente como Black Panther, sino como el personaje en sí, creo que se llama T'Challa, ¿eh? T'Challa, sí. Bueno, pues es que me encantó. El villano también, el Killmonger, el Andy Serkins, haciendo de Ulises... No sé qué, Ulises Clough, ¿verdad? Ulises Clough. Madre mía, tío. O sea, es que yo estaba en la película, estaba súper interesado en ver lo que iba sucediendo. O sea, estaba claro cuando... Bueno, muchas cosas que suceden, que yo ya me imaginaba lo que iba a pasar, pero, joder, cuando te la ponen, te lo plama, está súper bien hecho todo. Todas las escenas tienen intensidad. La banda sonora me parece de las mejores que he escuchado en los últimos años, así lo digo, así de claro. Me pareció súper increíble la banda sonora, una mezcla entre música así africana con ritmos de rap, así de estos... Música moderna, no sé, o sea, me encantó. O sea, a mí me encantaba, cada vez que empezaba la música, empezaba los tambores y tal, a mí es que me daban ganas de ponerme a bailar ahí con toda la tribu ahí, ¿sabes? O sea, yo es que veía a la tribu bailando y yo me partía, o sea... En fin, yo muy pocas cosas puedo criticar de la peli, la verdad, el CGI sí que es verdad, que canta un poco al final, bueno, algunas cosas, ¿no? Y no sé, es que pocas cosas puedo criticar de la película, la verdad, no sé. Yo no sé por qué, o sea, toda esta polémica de que el protagonismo de los personajes, de las mujeres... Es que a mí es que me encanta ver a la misión esta con el palo este, bueno, no se llama misión, ¿cómo se llama esta actriz? Okoye, a la... Sí, Okoye, vale, que es Danai Gurira, que es Okoye, me cago en la leche, yo cada vez que salía esa tía con la lanza esa pegando, hostia, yo decía, Dios, esta actriz es lo más grande, es lo más grande que yo he visto, o sea, a mí me encantaba ver todas las escenas de la película, me encantan, tío, la hermana esta que sustituirá, digo yo, a Iron Man, o sea, esta actriz, o sea, vamos... ¿Quién va a sustituir a Iron Man esta? Según los cómics, va a sustituir a Pantera Negra, o sea, esta va a ser la futura Pantera Negra. Sí, la Suri, esta, la Suri... Vamos, esta tía es un prodigio, a quien le haya caído mal este personaje, de verdad, yo no lo entiendo, tío, o sea, tiene... Mola, mola. Lupita, ¿quién? La Nakia. Anda que me dices el Ross, no, te vas a por Lupita ni algo, que es una de las mejores. Pues si es la ser princesa, la ser princesa guerrera africana, mola un montón, hombre. Es el triángulo de la muerte, tío. Es insoportable, tío. Y los valores que da, tío. Los valores que da de que quiere ayudar a todo el mundo. Y la menina que está cuando baja la escalera, esa. Tío, es muy pesada, tío, es muy pesada. O sea, de verdad, para mí era lo más pesado de la película, cada vez que salía y decía una frase, yo decía, joder, tío, qué pesada, tío, de verdad. O sea, pero bueno, las únicas pegas que ya les he dicho. A mí todo lo demás, impresionante, tío. Película tipo James Bond, mezclado con el Rey León, no sé, algo así raro. O sea, a mí me han parecido soberbias, tío, la película, de verdad. O sea, pienso que han cimentado unas bases que para futuras películas, este personaje ha cogido mucho, mucha personalidad, no sé, mucha relevancia en este universo. Yo creo, mi opinión, pero bueno. Bueno, ya no me enrollo más porque yo he tocado muchos palos y entonces ahora toca un poco hablar en general y debatir, ¿vale? A ver lo que podemos hacer porque no vamos a hacer como habitualmente, ya lo digo, porque siempre solemos ir de escena tras escena, pero bueno, iremos un poco de arco en arco, no sé, porque como somos tantos hoy, no creo que podamos dedicarle todo el tiempo a todas las escenas, pero antes de entrar en la película en sí, vamos a comentar un poco, como solemos hacer habitualmente, si queréis, en general, ¿queréis comentar algo del universo Marvel, lo que os ha parecido y tal, Belvis? Yo, por ejemplo, mira, a mí una cosa que, de las que no me ha gustado, ¿vale? Es que, por ejemplo, o sea, bueno, por ejemplo, no, el personaje del Soldado de Invierno, que, bueno, si no recuerdo mal, en Civil War, en la escena post-crédito se ve al Capitán América dejándolo en Wakanda, claro, yo me esperaba que este personaje iba a salir, por lo menos, para empezar, un sencillo cameo, ¿vale?, durante la película. Bueno, un segundo, Belvis, entramos ya en zona de spoilers, ¿vale?, avisamos a la gente que sí, no, porque, avisamos porque normalmente cuando acabamos las críticas express estas, ya entramos en zona de spoilers, ¿vale?, para que no se nos ha olvidado avisar, entonces, por eso, Belvis ya ha dicho lo de la escena post-crédito, pero bueno, tírale, tírale, Belvis. Tírale, 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 tírale. Tírale, 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 tírale. Ah, vale, 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 vale. Pero iba encaminado de decir la de esta. Claro, claro, o sea, en Civil War tuvimos este antipo, entonces, claro, yo digo, en Pantera Negra va a salir este personaje como secundario, sobre todo como para hilar, no sé, a Pantera Negra con el universo Marvel, igual que en Spider-Man Homecoming meten a Iron Man, pero yo digo aquí va a salir, y es que tío no hemos tenido ni un cambio de Capitán América, ni un cierto protagonismo como personaje secundario del soldado de invierno la verdad, y eso a mí no me ha gustado nada yo dije, joder, o sea es que me han metido entre comillas la misma escena post crédito que en Civil War me la han metido ahorro otra vez como que está ahí, el va 15 ahí ha guardado, pero es la secuela es la secuela de escena post crédito a la secuela la secuela de la escena post crédito yo me esperaba aquí un protagonismo de secundario, sabes, que tampoco mucho, pero a mí son excepciones de las cosas que no me ha gustado, es decir, joder, yo me esperaba como el soldado de invierno que teníamos a, coño, a Scarlett Johansson, la viuda negra, claro, el soldado de invierno tenías la viuda negra de secundario, de puta madre, pues yo me esperaba aquí, a Baki de secundario, y entonces, cara, a mí me lo han quitado y dijo, joder, quito la película Wakanda, Wakanda, Wakanda y protagonista, no, no sé, y lámelo y lámelo, coño, metenme un... David, ¿vas a decidir algo? No, no, o sea, respecto a lo que dice Belvis, para que vea lo que son las opiniones, eso que dice él, a mí, precisamente, piso completamente al contrario, a mí, me ha gustado o sea, me ha gustado que la película vaya de Black Panther que no, que no metan a Iron Man, que no metan al soldado de invierno que no metan al Capitán América, que no metan a nadie, la película va de él y solo de él Totalmente de acuerdo con David A mí eso me ha gustado, o sea, como que no necesitas meter a un personaje famoso para hacer un efecto llamada para la película, la película es Black Panther y el efecto llamada lo ha hecho porque es Black Panther Vale, entonces a mí eso me ha gustado Claro, entonces el personaje de vida negra en soldado de invierno, lo quitamos, habría sido mejor quitarlo Pero yo no estoy diciendo Es que yo no creo que sea malo meter buenos secundarios Pero es que yo no te estoy diciendo que sea malo meter secundarios Con todas las chicas que tiene A mí me ha gustado Yo no he echado en falta en ningún momento Claro Yo no he echado en falta en ningún momento ningún súper de tu extra A mí me gusta porque tiene más riqueza de personajes Gracias a no tener a los otros que ya estamos cansados de verlos tenemos a estas chicas que son el trío calavera que son brutales Y eso ya ya entréremos a comentarlo pero a mí el hecho de que entre comillas se coman un poquito al personaje de Pantera Negra el elenco de secundarios a mí eso también Oye también está bien A pesar de no ser una película llena de clichés y tal ha tenido un par de cosas que me han gustado porque el Black Panther a lo mejor cuando está vestido del mismo es la es la polla o sea cuando se pone el traje es inmortal o sea a mí yo no he visto que tenga ningún punto débil o sea simplemente es inmortal y lo revienta todo y en cambio lo que es el personaje lo que hay detrás del traje sí que es débil sí que tiene sus problemas y de hecho él necesita esos secundarios para para progresar para madurar y para cambiar para luego ser lo que es al final de la película un poco es que eso es el rey que quiere pensar es que eso es lo que a mí me gustó mucho de la peli también que T'Challa tiene mucha importancia en la película ¿sabes? yo le vi igual que al principio igual ah pues a mí no a mí yo sí que yo sí que vi un personaje que había cambiado que había evolucionado pues claro que evoluciona pues claro que evoluciona y ha hecho al principio que no ha hecho al final que no ha hecho al principio mira al principio al principio él quería ser un clon de su papá y al final de la película es totalmente lo contrario quiere ser totalmente distinto a lo que fue su papá eso ya es un cambio interesante exactamente mira él empieza como que le han dado el trono y no sabe un poco está como desorientado no sabe qué hacer incluso en sus sueños cuando se cruza con su padre le dice mira papá yo no sé yo no sé cómo dirigir yo no sé ser rey y él le da consejos le dice tú tienes que ser tú mismo tus instintos no sé qué y luego él pues va cambiando según los acontecimientos porque tiene durante la película unas conversaciones con el otro actor este el de déjame salir tiene conversaciones de que si tenemos que salir fuera ayudar al planeta pero ¿alguien se acuerda de Daniel Calucha en esta película el de los rinocerontes al final? yo sí yo a ese al final pues sí ese personaje buenísimo esta película tiene dos ratos dos ratos nadie se acuerda de Calucha para mí tiene bastante más de lo que yo pensaba claro pues sí súper importante ese personaje también me pareció nada importante mira es el personaje que mete al Kingmonger dentro de Huachanka o sea de Huachanka joder Wakanda perdón Wakanda 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 que son que yo aquí con los nubes todos africanos y la polla como no soy africano yo a veces me lío con los nombres es un poco la película le sobra de secundarios por todos lados porque algunos están ahí de pegote mucho está súper bien metido porque aparte es la mano derecha es como su mano derecha es su colega se lleva todo bien con él bueno yo lo veo así si no tiene sentido que al final esté apoyando al Kingmonger ahí por la cara tío como que no tiene sentido es el único que no se da cuenta de que ese tío no es más que sirve para meter un ejército para luchar al final contra el Pantera Nero y las chicas yo sí que veo también perdona Charlie habla yo también veo que está un poquito forzado cuando Wakabi se cabrea tiene un cabreo un poquito forzado voy a traer a a Chloe y cuando no lo traes como eres como tu padre a ver no es como su padre no sé yo veo ahí las cosas un poquito forzadas quizás de los personajes que menos me han gustado a mí tampoco es que no me ha gustado le ha faltado un poco profundizar a ver por qué tiene esos pensamientos tan claro un poco forzado lo que es que se revela de repente claro te empatizo de lo que es cuando empatiza con Kingmonger de que quiere exportar y abrirse al mundo que eso también lo quiere igual que Nakia pero de maneras más oscuras el Kingmonger el Wakabi también quiere hacer eso entonces cuando está ahí hablando como rey empieza a decir sí, 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 sí es verdad, es verdad pero aún así le veo sí que un poco forzado que de repente el odio ese a T'Challa cuando aparece hostia, venga va a guerra claro es que no ha tenido no ha tenido tiempos a lo mejor en una versión extendida pues tenemos a ese tío entre las sombras maquinando algo pero de repente llega el otro y le come los huevos es como en el que los homies ya era malo creo el Mordor este que también lo veo como de repente ala me voy a hacer malo aquí mirad una cosa que no le falta a la película son diálogos esta película que tiene muchos y tiene un diálogo con este personaje entre los dos cuando se proclama rey tiene un diálogo que él dice tú sabes que yo iría contigo si me mandases fuera de Wakanda iría contigo con todo tal y el este le dice vale, sí o sea, cuento contigo como que hay una hermandad entre ellos luego se ven fuera en el pueblo que están cuidando y tal o sea hay varias escenas tiene dos escenas antes de lo que sucede con Killmonger o sea antes de que vuelva sin sin el ali joder como se llama Ulises el Ulises Claueste o sea el otro le dice con la tercera escena que se cruzan ya le dice bueno espero que vuelvas con él sea vivo o muerto o sea cuando están en el trono le dice tú tranquilo que yo te lo voy a traer vivo o muerto te lo voy a traer algo así le dice no me acuerdo se puede entender que apoya al Killmonger porque se ha cargado al tío que es el cargo a su padre claro yo entiendo que esa revelación es por eso en plan yo que le estoy pidiendo a mi amigo en plan que se traiga a este tío muerto que lo traiga muerto que lo traiga muerto y me viene con mierda de que se me ha escapado y con tonterías claro le viene el otro con que es un tío de Wakanda con el cadáver del otro dice joder tan difícil era tú quién coño eres yo soy el hijo del otro y dije pues nada a ver que sí que entiendo que digáis que es un poco forzado y todo eso así un poquito sí pero yo no veo que esté mal hilado o sea yo me podría creer ese cambio de opinión a lo mejor si no hubiese esa amistad con el con el Black Panther me la hubiese creído más claro lo que es que le sea fiel ahora a Killmonger está bien lo que por todo lo que le ha traído Ulis Esclavo y todo esto y el otro no pero ese odio hasta llegar a una batalla casi yo que sé ahí está está forzado para que el guión llegue ahí y hace una batalla épica porque también está enamorado de la Okoye y estás enfrentándote contra tu amor contra tu ex amigo de repente de hecho la escena en la que se ponen cara a cara a ellos dos mola bastante es que es muy tensa pero está forzado es que el Killmonger tendría que haber tenido su propio ejército o tendría que haber habido más más tiempo del tío allí dentro convenciendo a la gente pero es que llega derrota al otro y ya está ya está y ya tiene ya tiene a todos esos masillas para pelear pensaba que iba a ir con Ulises Cloud y iba a reventar y relacionantes incluidos también es que ellos ellos explican que tienen una forma de ser esa tribu esa gente bueno esas tribus porque son muchas tribus como que son muy fieles al trono que da igual quien esté en el trono entonces dentro de lo que cabe incluso la la tía esta la ¿cómo se llama? La Okoye al principio Okoye Okoye incluso ella acepta lo que le manda el otro un poco a regañadientes ¿sabes? o sea imagínate el otro que simpatiza con él porque ha matado al que mató a su padre pues joder dice yo voy a hacer lo que él me diga y si el otro dice guerra pues guerra no sé pero a ese ya que se le cargan entonces ¿no? que se cargan a todos estos que son no es que sé no entiendo todos estos soldados ahí luchando contra la negra no sé o sea tú puedes entender una revolución pero todos esos obedecen como no sé es una guerra interna una guerra interna una guerra civil masiva claro lo que pasa es eso que es un poco increíble ¿no? ver algo así que es muy fuerte en tan poco tiempo claro yo hubiera visto a lo mejor yo me esperaba que se fuera por el Killmonger hubiera convencido al hombre mono este y se hubiera ido con ellos a rebelarse a reventar a Wakanda y a Wakabi y a todos estos hubiera visto más no sé es lo que más me esperaba como más lógica ¿no? él debería tener pues como sus hienas cuando en el rey león iba con sus hienas pero este tío llega y de repente hace así ¡pumba! y ya todos con él y se ve que es un dictador bueno es un tío que quiere llevarse las cosas no es Wakanda quiere llevárselas al extranjero o sea dentro del avance tecnológico tienen esa mentalidad antigua de los reyes antes del que está en el trono es el que importa si le corta la cabeza al rey le toca a él ser el rey y yo le sirvo sí nos notamos tan forzados por eso porque es que a lo mejor es que sucede en poco tiempo hace pumba venga ya sí rápidamente van a echar al otro no sé qué el otro se pone si pega un salto ahí por encima no sé yo a mí a mí y dije yo ¿qué coño es esto tío? tienes que luchar ahora esto contra además que te das cuenta que la pelea de las negras no muere yo creo que no muere ninguna negra o no vamos a morir a ninguna negra ni a ninguno de porque queda tan raro en el film que mueran esos que estaban hace nada de tu lado que no se atreven no se atreven en la película a mostrar cómo muere la negra sin esa batalla porque se supone que esa batalla es a vida, a muerte el Kimmonger mata una del cuello sí pero el Kimmonger pero los otros no porque los otros andan ahí como ahora podemos estar contigo como ya no podemos estar contigo entonces no muestran como que muere una negra o que muere porque ¿cómo va a morir una negra a cargo de esto si estos han sido buenos hace dos días? ¿hace una hora han sido buenos? sí es que eso se refleja muy bien en la película porque no tiene demasiado sentido porque son tíos que antes han sido buenos y de repente ahora son malos pero son malos como de oye no entres aquí o no nos las líes pero no nos vamos a matar es que queda un poco así pero es que yo cuando veo esta peli no veo una película no siento épica no siento épica no me refiero que yo no veo una película que esté preparada para mayores de 18 años donde vaya a haber un montón de sangre y vísceras y muerte y yo que sé una película como 300 o algo así yo me esperaba lo que vi una guerra si yo veo una guerra campal yo veo me espero lo que vi perfectamente o sea yo no esperaba ver muertes por todos lados entonces eso es otra civil war en el sentido de la batalla que no pasa nada son películas desenfadadas pero es que un partido de fútbol en campo de arena bueno pero es que tú cuando vayas a ver Infinity War la guerra que vamos a ver en Infinity War que se ha visto en el tráiler ahí tampoco vamos a ver ni vísceras ni muerte ni cosas así a lo mejor o sea yo no pero si veo si vemos muerte va a ser cadáveres allí sin sangre ni nada o sea va a ser un tío tirado en el suelo y ya está hay que darle un poquito de épica ¿no? porque si no si no sientes que no pasa nada que hay una hay que poner una escena y ves que no hay ninguna negra muerta en el suelo llamo yo creo es que son películas de Marvel entonces no se le puede pedir más John pero a Ulises Klaus si le vemos ahí eso como la mojama y el mismo Ulises Klaus se carga a tres policías o guardas sí claro faltó a lo mejor el Ulises Klaus ha sido yo creo fíjate pues me ha gustado casi más que el King Munger con eso te voy a aciertado pero es que en la batalla final tampoco hay muertes por eso mismo porque dentro de ellos están como que unos quieren ser fieles a King Munger que es un rey y los otros al otro entonces en la película pues como que no tendría sentido que se maten entre ellos estaban como pero es una batalla de muerte unos están con lanzas y otros están es una batalla de muerte si se analiza así que no debería haber sido una batalla de muerte debería haber habido un poquito de reflexión por el personaje Daniel Calulla este si bien el hombre muero con los suyos hubiera sido más épica porque hubiera ido a muerte con el odio que tienen de que están apartados los soldados se podrían haber preguntado algo decir oye mira que este que está diciendo aquí vamos a matar al chachala este que si parecen buenos si lo único que quieren es que este es un dictador que ahora que era no sé a ver Belvis tú opinas de toda esta batalla un poquito forzado un poquito forzado un poquito forzado de la batalla esta o sea de último tercio de la película por ejemplo eso que yo comentaba antes de que tiene cosas de películas es de tu último tercio de la película la amenaza fantasma total es que la batalla de los Gungans de los Gungans son unos o sea que parece como que son muy o sea como muy antiguos que no tienen tecnología y pelean con balos pero realmente también tienen tecnología una batalla ahí a pie luego tienes a Black Panther y al otro peleándose como el Dharma en un sitio apartado oscuro con cosas energías que les hacen parar la pelea de vez en cuando y luego tienes al otro al coño al Bilbo Golson este que no me acuerdo cómo se llama el personaje con la nave por ahí en una arena aérea de combate a mi es que me parece que va de más a menos es que es la amenaza fantasma total tiene cosas de Star Wars te concuerdo con Belvis que tiene cosas de Star Wars pero de lo de que va de más a menos no estoy de acuerdo pero bueno sobre la batalla yo creo que es más simple que todo eso a ver tampoco creo a ver no es cuestión de racismo pero vamos a ver tampoco creo que la población de Wakanda sea súper cósmicamente inteligente o sea que son tíos joder cómo no van a ser inteligentes no creo que sean súper no 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 yo creo o sea lo que es la población básica no creo que sean intelectuales que no veas no nos lo digo porque es que vamos a ver ellos tienen aún piensan que tienen que obedecer a un puto rey el puto rey es el que manda que ellos piensan que el que tiene que gobernar se pelea hostias en una catarata y el que muera se van a tomar por el culo y el que queda en pie es el que reina que cojones si en esa parte tienen costumbres es algo mixto tienen tecnología muy futurista pero costumbres muy antiguas claro yo interpreto que coño que obedecen al puto rey y si les dicen y si el rey le dice cortaros todos la cabeza se la cortan eso es verdad claro entonces por eso ocurre esa batalla aunque ellos digan es un dictador da igual si es el rey hay que obedecerles punto por eso ocurre la batalla si se entiende eso pero a ver vero tú que sabes mucho de guerras medievales y esas cosas venga bueno iba a comentar lo que ha dicho Belvis que hasta cierto punto llega un momento en el que por ejemplo Okoye se daba cuenta de que por cierto tengo que discrepar sobre lo de Nakia que no lo he podido decir antes que me parece un muy buen personaje Okoye mucho mejor de hecho Okoye diría que es el que más me ha gustado en esta película llega un momento en el que Okoye dice no esto no puede ser esto no está bien sí yo sigo a mi rey pero hasta cierto hasta cierto límite se da cuenta de que entra en conflicto con sus valores con su ética y con y con lo que ella quiere proteger que su prioridad es Wakanda ya lo vemos que delante de su prometido ella la hace ver esos valores que tiene y que lo primero es lo primero y es Wakanda o sea es decir sí existe una tradición y la tradición se lleva ahí a muerte pero hasta ciertos límites Ya pero incluso con ese personaje que tú comentas claro que me parece también como muy entre comillas retrasada o sea retrasada en su pensamiento porque claro incluso está a punto de matar a su marido por Wakanda o sea vamos a ver entre comillas yo no mato a mi pareja por España ni muerto porque mi inteligencia me lleva a más que eso ¿sabes? A ver son muy primitivos bueno y como se para la batalla que el rinoceronte bueno no me jodas ¿cómo os puede gustar el rinoceronte tío? claro porque lo conoce porque será su mascota o algo así o sea la escena del rinoceronte yo no sé si va montado en el rinoceronte hay una escena montada en un rinoceronte a mi me gusta a mi me gusta esa escena el rinoceronte es como tu gato John es una mascota así todo suave a mi me suena que al principio de la peli van a a la granja esta de los rinocerontes y aparece ya por ahí entonces ahí se entiende como no no si se entiende que pero vamos que vaya no sé de repente todo se reduce es que esa es una exposición todo se reduce y que somos colegas y como nos vamos a matar entonces ahí la épica se va al carajo es que son amigos es que son colegas están ahí volando están de cachondeo con la musiquita todo el día pim pam pim pam pim pam pim pam cuando incluso cuando están luchando ahí la primera lucha que tenemos para que eso está bien ver como ahí al lado de la catarata y aunque podemos hablar también muchas cosas de si nos gusta la acción como está rodada la acción a mi no por ejemplo a mi la acción no me gusta como está rodada pero eso sí te voy a decir lo de la ahí vemos como como en el fondo cuando uno se rinde pues hay un buen rollo entre ellos hay un buen rollo tampoco que haya una que te voy a matar si no soy rey es que este tío a lo mejor está bien que venga de fuera pero si hubiese estado ya desde dentro pues a lo mejor él tenía su facción su grupo de amiguitos pero como viene de fuera te cuesta conectar como que este tío de buenas a primeras ya todo el mundo le hace caso que sí que es porque el rey que le sigue pero no sé porque le haya ganado a uno ya tiene que ya tenemos que hacerle caso porque son muy primitivos lo que tú dices de Star Wars te voy a decir una cosa a ver Luis lo que tenemos aquí muy de Star Wars que ahora he caído yo son los concilios son las mesas que tenemos en la que deciden lo que esas escenas son de Star Wars total de los episodios o la trilogía cuando están decidiendo cuando vemos al tío se cuela la boca en el plato bueno ahí yo me rellamo un poco sí, sí guay Fernando se partía el culo yo el de la boca en el plato cuidadito ahí ahí se rellenta el cine ahí se rellenta el cine sí, sí, sí es el alivio cómico de la película y aparte por ejemplo también hablando de cosas parecía a mí Wakanda me parecía un puto planeta de Star Wars ¿a que sí? ¿tienen todo eso? me lo veía eso es lo que sé también tío parecía es muy diferente ¿sabes qué pensé? a mí me parecía el planeta de Thor tío con lo que es el aspecto de las torres y todo eso tecnológico en esta película vemos poco a mí me gusta verlo que es la ciudad futurista más a tope se ve en parte pero no cuando vi esa ciudad lo primero que pensé es mira ya hay más variedad de ciudades aquí que en el episodio 8 exacto el episodio 8 es una puta mierda vamos a ver pero que quiero decir que esto es más esta localización es más que las que hemos tenido en las últimas películas sí 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 o sea las cosas como no está bien está bien llega a aparecer por ahí el fin y me lo creo como es otro negro el fin podía haber aparecido a mí la ciudad que se muestra de Wakanda me encanta cuando entran y todo el avance y los edificios y todo cuando van andando es como que es otra Wakanda como que es una aldea son aldeas los bajos los bajos más falta ver un tren de esos rápidos pero en mente con vibraño con personas con gente dentro no sé cosas así yo voy a hacer una cosa bueno aparte de que me recuerda un poco a tu morro en todas estas películas todo esto lo de los tranvías y todo esto que hemos visto incluso la de la de Zutrópolis aquí tenemos una a mi juicio gran copia de Wonder Woman porque es que te me hiciera y además como nos cuenta la historia de ellos de Wakanda es igual que Wonder Woman con todo eso hecho por ordenador de como llegó el meteorito de que de principio a principio eso clavado Wonder Woman además la ciudad donde están ellos allí su país eso está metido dentro está camuflado está 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 como que hay una especie de capa o algo que nos oculta entonces no sé si los cómics o no me figuro que sí pero cuando tú ves la película y cómo te expones sobre todo con la infografía cómo se va eso es como cuando vemos a los dioses es igual tiene razón no había caído pero es verdad la inspiración es de tornos y luego tiene cosas de Batman Begins vale también pues yo le veo cosas de Man of Steel tío o sea esos relieves que tienen son mapas al principio de la primera escena que es nocturna sí pero es de Man of Steel también sí con los kriptonianos justo y luego y el traje nuevo de Pantera Negra es muy como el de Superman que es así una malla como con relieve super fino fibroso es muy Man of Steel tío pero si te fijas es realmente el dibujo de Pantera Negra y el dibujo de Superman ambos son de mallas ajustadas sí no pero no es lo mismo quiero decir el anterior traje era distinto película de superhéroes hay mucho pero este nuevo es que el traje lo veo de esos ejemplos sí como que el de Man of Steel o sea como que tiene cosas en el traje como en relieve o sea eso me da una sensación que no es una cosa plana sí exacto a mí me gusta igual a mí me gusta más lo del casco de toda la vida y a mí el rollo este de que puse un botón aunque estén los cómics pero el rollo este de que por la cara te pones el traje no sé a mí me gusta más el anterior también el traje este en plan de Iron Man creo que en los cómics no está creo que en los cómics es mallas me gusta que el tío se ponga el casco creo que el traje del casco de Civil War es más de los cómics en ese sentido yo también estoy de acuerdo de que parece como que Marvel últimamente está dotando de demasiada tecnología a sus superhéroes ¿no? para Iron Man con cómics el traje tiene de todo por eso y Iron Man todo es un rollo de papel al de Civil al de pero voy a decir una cosa por una parte están dotando de tecnología y están perdiendo un poco a lo mejor esa no sé credibilidad esa credibilidad que podrían darle a los personajes siendo humanos y siendo débiles ¿no? como Batman ha sido siempre de que un rasguño te corta y cosas así Spiderman también ha sido así siempre y ahora están dándole estas tecnologías pero en el fondo luego por otra parte están haciendo unas historias muy buenas o sea los villanos lo están haciendo muy a la par de estos nuevos superhéroes con tecnología o sea me refiero el Witherp de Spiderman Homecoming tiene también mucha tecnología comparado con con lo que eran los comics yo creo que tiene mucha tecnología más no sé más tecnológico lo veo más así más mecánico mucho más entonces aquí pasa algo parecido también ¿no? los personajes también tienen lo de que explota por ejemplo Black Panther tiene lo de que absorbe la energía la energía yo cuando yo cuando vi eso en el trailer dije ¿qué cojones es eso? ¿sabes? dije ¿qué pasa? que tiene un poder o algo que tira un lado no hay caro y luego lo entiendes pero el traje de Black Panther para mí se han pasado de fuerte eso es como de Spiderman Homecoming se han pasado de vuelta y se han pasado claro encima el tío es inmortal cuanta más le pegues el traje solito va a devolver el golpe por tres eso parece cuando juegas al Street Fighter y se llena la barra de poder ahora me suelta una magia está demasiado chetado pero es lo que vuelvo a decir que están como muy chetados los poderes que les están poniendo pero están haciendo unos superhéroes o sea unos super enemigos que están acordes a esos poderes o sea que quedan muy bien en pantalla tío bueno realmente el enemigo es así por el traje y por las florecitas que vives en líquido bueno ya pero pero que están bien compensados ¿sabes? o sea tú pues ves a Landy Serkins con el disparo ese que le deja le manda la mierda con el disparo o sea es en plan ¿sabes? que joder está muy bien y luego el otro es casi igual que él bueno es lo mismo que él es otro Black Panther el Killmonger me refiero tiene el mismo traje prácticamente o sea ya veremos a ver de cara al futuro lo que los enemigos que van sacando porque no está claro que ya flores se llevaron las flores que lo utilizaron con el otro pero también creo que ahí está el tema de la porque ahí se supone que en Wakanda hay una gema y para mí que está relacionado el tema pero ¿dónde está la gema? ¿ha aparecido la gema en la película? no aparece nada es lo bueno que no te meten al pesado del Thanos este a cada minuto yo creo que está en Wakanda porque se ve el tema de todo este espiritual y está conectada la gema con los poderes que ha dado a las plantas y lo que es que al tomar la planta te vas al mundo espiritual y como la gema del alma claro yo creo que por ahí está el tema justo que la tiene el padre allí con el ojo pocho en el corazón de la pantera esa en el corazón de la pantera esa de Vibranium tiene que estar la gema por ahí dando poderes a la planta claro ¿qué os parece esto cuando se duermen y los entierran todo este rito ancestral en el que ven a sus familiares que están ahí que son panteras una teoría perdón una teoría que me dijo mi amigo que está la gema ahí porque la gema atrapa las almas entonces cuando va a este espiritual ves que están todas las panteras ancestrales atrapadas ahí en el modento de la gema yo que sé pues ahí a mí me mola mucho el ritual a mí me parece muy Rey León el Rey León cuando Simba se contacta con su padre y habla y tal porque el Rafiki le dibuja así algo en el lago y tal o me recordó a eso y encima está el Rafiki también es que ¿cómo se llama el actor este? si digo el actor negro no sé Wittaker no sé qué Wittaker James Wittaker sí, el que sale de Rockward por el Wittaker es Rafiki tío por el Wittaker es Rafiki y yo lo pensé en la magia con las faltó el James L. Johnson ¿no? por ahí que era el que no sé si que ponía la voz al padre de sí, a Mufasa sí hemos perdido a Feroide los de Ceíta le están bombardeando con lo que ha dicho claro, pero no sé bueno, la escena es esa yo que sé es que claro eso es para darle trama está muy bien visualmente están muy bonitas visualmente está muy bien pero a mí me descolocó el padre con el ojo pocho ese en un momento Henry Cavill o Superman de la Lía de la Justicia de Wedon tío pero porque el tío es así el pobre el tío es así el pobre es un ojo de cristal digo yo yo creo que o es un ojo de cristal o tiene muy jodido el ojo o es un bizco que flipas es que la primera película llevaba gafas y aquí no llevaba gafas y entonces con ese croma y el ojo yo no miraba a otro lado yo no sabía ni dónde miraba ¿cuál es el ojo que miraba? pero bien y yo creo que es lo que has dicho tú Charly que yo creo que el tema este de que la gema de esta del infinito del alma yo creo que está muy relacionada con esto porque claro ellos se conectan con el alma yo creo que la tiene en el culo el ojo de invierno que se la han metido puede ser lo único que no le hemos visto una estadía y por ejemplo a mí la escena que más me gusta de la película a mí es la de Corea a mí la escena más me gusta claro la única escena a mí es la única escena que me gustó de acción sí es un escenón brutal que es muy a todo gas por cierto o la segunda parte de la escena es un poco su base de squad cuando va Batman subido encima del capo pero es que le ponen hasta un musicote le ponen un temazo a todo gas esa escena está muy bien porque es doble tenemos a las chicas por un lado sí 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 bueno hay una de las chicas que está con el programa con el coche y eso pero sí está muy bien a mí esa ambientación en Corea debieron ambientar la película también en otros lugares sin tener que mezclarlo con los otros superhéroes pero así darle a lo mejor una Wakanda más moderna o por ahí no sé o sea darle un poquito más de claro te meten con el con el metro ese con lo que tienen ahí abajo con los con los funiculares esos los tranvías esos que tienen ahí abajo que es que aquello aquello bueno es una mina ¿no? de una mina de donde está la sí que de donde coge el Birbanyun ese pero bueno está todo dentro de esa mina sí que el hecho de que es que ya un poco creo que al principio de la película te dicen que ahí si estás ahí ahí el poder no o sea ahí como que los trajes no funcionan o se pierde la fuerza en el tren que tiene con el este electromagnético ¿no? el Birbanyun se desactive por momentos para no sobrecargar que si no llegase por el tren ese no mata al Killmonger ni no hay final de película pero una cosa que se dan de hostias hasta el fin de los días sobre sobre la muerte esta del Killmonger a ver si la entendí yo o sea el cuchillo se lo clava justo en ese momento en el que aparece la barrera o sea justo en el momento en el que el traje es débil le clava el cuchillo y en ese momento se cierra la barrera pero ya es tarde ya la clava el cuchillo o sea no le ha atravesado el traje o sí yo es que tengo un problema con esta película si son son las escenas de acción que no se ven muy bien los golpes a veces sí con la acción y con el palo porque está más alejada pero cuando está muy cerca repartiendo eso como podéis hacer patadas unos ángulos y unos cambios de cámara que no lo veo no se ven bien no se ven bien las hostias entonces ahí yo no sé realmente cómo fue la pelea al final a mí no me quedó muy claro entre los dos me han vestido de lo mismo sí y entre que las cámaras que ponen entonces los golpes y la escena es oscura muy oscura claro yo tampoco me aclaré bien pero es oscura porque los dos son personajes infográficos claro y les facilita el trabajo está claro pero no me quedó claro el por qué le consigue clavar el cuchillo yo creo que es lo que dice es que hay un momento en que el traje es más débil uy perdón un despiste eso nada eso es Marvel el que la está llamando y dice ¿de qué estás diciendo? oye dale un 9 está muy callada vaya yo creo que es lo que dice lo que dice David que justo en ese momento pues hay un aprovecha el momento y además lo que decís en la primera escena de batalla es que no se ve nada yo me acuerdo que estaba mirando en el cine y estaba diciendo no vale sí al final comprendes lo que está pasando pero no no atisbabas a ver los movimientos no se veía no se veía nada a mí me recordó cuando Krilin y esta gente miran para arriba está Son Goku y el otro peleando y no ven nada y no ven nada y no veo nada bueno frecodes aquí estamos de vuelta a la segunda parte de este debate de Black Panther que vamos hemos tenido fallos técnicos que nunca habíamos nunca nos había sucedido esto es algo súper extraño pero bueno son cosas que pasan aquí en Hangouts cosas extrañas y aquí estamos de vuelta y nos habíamos quedado por la parte de que estaba comentando David la muerte de Killmonger si no me equivoco si queréis comentar cosillas ¿no? sí simplemente yo quería comentar exactamente cómo lo mata a ver si yo lo entendí realmente cómo era porque a mí me da a entender que le clava el puñal en el momento en el que justo, justo, justo antes de que se cierre el muro este de energía que les debilita los trajes a los dos vamos yo entendí eso yo a ver si es que me estoy confundiendo yo pero yo creo que no atraviesa el traje con el cuchillo ¿es? no, claro en eso como lo habéis entendido vosotros en esos momentos ellos estaban ahí ahí yo creo que estaban ahí yo entendí que se clavó justo cuando se estaba recuperando el traje y se queda como incrustado dentro del traje claro pero que no lo atraviesa es que los trajes están como bailando ¿sabes? no sé cómo decirlo no es que se desaparece cuando se debilitan aparecen o sea como que le salen agujeros sí y en ese momento en el que se cierra el muro este de energía es cuando se empieza a recuperar el traje y en ese momento es cuando le clava el puñal cuando tiene el pecho descubierto que no le atraviesa el traje que el traje no es débil quiero decir el traje no lo atraviesa es cuando se está recuperando entonces le atraviesa el pecho al descubierto y justo en ese segundo se cierra y se queda ahí como si hubiera atravesado el traje pero no lo ha atravesado que realmente el vibranium tenía que haber cortado lo que es bueno claro con lo que le atraviesa también es de vibranium es verdad ¿no? con lo que lo mata también es de vibranium ¿no? yo es que no recuerdo bien ¿alguien más se acuerda? yo tampoco me acuerdo bien no sé hombre interpreto a ver se supone que Wakanda tiene vibranium a lo mejor todas sus armas serán de vibranium ¿no? deberían deberían vosotros pensáis el por qué o sea cómo se hace Wakanda rica si no exportan y no existen para nadie yo pensé que a no ser que es un negocio entre ellos porque claro bueno tiene que haber algún negocio secundario que exporten al extranjero pero ¿cuál? porque claro si pones la riqueza claro aparte del escudo de Capitán América y el arma que luego tiene Klaus no conocemos muchas más cosas venden camisetas réplicas réplicas de camisetas en Alicante lo han forrado de alguna manera porque Vivaño para moverlo hace falta otras máquinas diferentes ahora hablando de este metal y tal a ver una cosa argumental metal y tal metal y tal ¿cómo sabe el Kilimonger este? ¿el Kilimonger? sí que en el museo hay una está el arma ese de de Biribranium de este creo que puede ser Ulises Cloud ¿no? ¿y cómo lo sabe él? porque porque ha leído lo de su padre que era el tío de el libro el libro que tenía de todo entonces pondrá dónde está la reliquia que le robaron y todo eso digo yo en el libro sí el libro ese es como los vacíos argumentales que te iba a pedir al libro o sea no sé cuánto tarda el libro el libro es mágico entonces Wakanda es millonaria porque lo ponen en el libro porque por la cara básicamente hombre porque a lo mejor hicieron negocios en el pasado con el Vibranium y ya no los hacen ellos dicen que tienen algo con el mundo tienen trapicheos o cosas porque vamos a ver el propio Ulises Cloud lo dice dice ¿de dónde cojones piensas que lo he sacado? de toda esta tecnología o sea pero él lo robó él robó un montón algo algo tiene que haber ¿vale? porque aparte el padre de Killmonger es o sea es un enviado es un espía que tiene Wakanda o sea Wakanda tiene espías por todo el mundo se supone que están haciendo algo misterioso o sea entonces te dejan entender con algunas cosillas te dejan entrever como que Wakanda en realidad sí que está al tanto como está el mundo ¿sabes? sí hombre claro entonces lo que pasa es que no se involucra en nada no se involucra ellos solamente están ahí y haciendo sus cosas pero claro toda la tecnología que tienen para construir metros bajo tierra metros que son de Vibranium esos metros son una ingeniería y tienen que tener estudios universitarios y tienen que tener ¿me entiendes? joder que si tú la hermana de Chala tú miras el laboratorio que tiene ¿sabes? de tecnología no me jodas la hermana esa es una cachonda que no veas ¿eh? hostia hostia el John hostia ¿cómo sabe? tiene mucho humor la suri a mí me encantó la suri se come con patatas si es que el otro está empanado tío el Chala tío pero porque es serio como los cómics se han puesto igual de así por tener no tiene con la otra con la otra que tiene con la otra no tiene casi ni romance de nada es que esa historia yo la habría quitado pero es que se atende que ya son novios y ya está está muy seco en esta película el Chala tío es como Bruce Wayne tío Bruce Wayne es así lo veo muy soso muy seco en la primera me vale porque y en la primera también pero bueno en la primera me vale porque Pantera mola un montón cuando está de Pantera cuando se quitaba el casco era un poquito más claro es que lo que mola de este personaje es cuando lo ves en plan Pantera y yo creo que en esta película no lo o sea bueno sí que lo vemos pero no lo veo no muchísimo pero hemos dicho que la escena de Corea es cojonuda la de la persecución y tenía que haber más escenas de esas en el film esa escena es la mejor escena de la película para mí es que eso es Pantera tío como en Civil War tenía que haber no sé a ver yo sí que es verdad que Pantera contra Pantera queda un poco a mí claro a mí me hubiera gustado ver más a la Pantera Negra con el traje en acción pero es que el argumento de la película va más de la charla de Hamlet que de Pantera Negra entonces sí sí verdad claro se tira mucho tiempo es como yo que sé en las películas de Christopher Nolan se tira mucho rato como Bruce Wayne más que como Batman es verdad muchas veces está por ahí Bruce Wayne tal pero eso es la presentación del personaje esta película es la segunda película ya de la que tenemos una cosa en el caballero oscuro Batman sale muy poco bueno el caballero oscuro que no que es un peliculón es un peliculón pero aparece poco para mí sí sale además son superhéroes distintos la tercera que me compare con Pantera Negra con este mira se podía comparar más con Batman Begins que Batman Begins sí que aparece claro con Batman Begins pero Batman Begins es la primera película claro es la secuela o sea la siguiente pero es la primera ya tiene el traje ya le ves en Civil War como es él en la Pantera Negra otra cosa es que no sea rey pero en la Pantera Negra es él yo una cosa que comenté con Melvina va a salir del cine fue que como película de orígenes esta porque realmente no nos han explicado de dónde procede el entrenamiento del T'Challa entrenamiento no hay beben el líquido ese y fuera pero entonces deberían pelear mucho peor porque yo lo veo que tiene una técnica que sabe hacer llaves cuando están en las cataratas algo saben pero yo creo que todos más o menos lo que pasa es que tiene que haber vamos a ver yo creo que todos ahí están cuadrados todos están cuadrados entonces ahí lo que importa es que tú vengas de un estirpe que tengas un enlazo que te permita o sea su jefe de una tribu y eso te permita participar en el o decirle a este oye mira que yo te hago frente que yo quiero ser rey pero realmente ahí están todos cuadrados yo creo voy a explicar una cosa el Killmonger cuando aparece Killmonger explican con dos o tres frases no sé como lo dicen que vamos tiene un historial que dos pares de cojones que ha trabajado en la CIA que ha trabajado en no sé qué el Killmonger tiene un montón de heridas aquí de todos los que ha matado claro en el ejército en las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos ha trabajado que no sé cuánto o sea ese tío es vamos la élite de los Estados Unidos así lo revienta así lo revienta una persona que es la élite tú la ves pelear contra Batman y te lo crees porque Batman tú sabes que está entrenado y tú sabes cuál es su entrenamiento y todo eso que ha perdido muchas artes martínez diferente pero el Tachala es un tío que no tiene entrenamiento alguno según nuestro modo de ver porque no nos lo han explicado y coge un tío de las fuerzas especiales a lo mejor por lo que hemos visto en Civil War en Civil War le hemos visto correr y ser la hostia yo ese es el problema que tengo ahí pero es que el problema el problema es que el poder de la pantera lo tiene lo que no tiene sentido es por qué tiene el poder si aún no era el rey exacto Charlie ahí va yo justo porque el otro tenía el ojo pocho el ojo pocho repartiría usted porque entonces si tú eres el ojo pocho pues te usaría el traje porque a lo mejor con una edad tienen que ceder el traje es como el rey tú puedes ser el rey de esos pero luego luego el príncipe es el que hace el trabajo sucio porque el otro ya sabes claro eso no lo dicen en la película eso yo creo que es un fallo de la verdad hay un vacío no es que sea un fallo es un vacío argumental que no te explican los orígenes yo lo que no entiendo vamos a ver cuando se toman el líquido negro este bueno lo de las flores estas de se van allí donde están las panteras y ellos han sido panteras todos pero cuando el otro el king monger el king monger este se ha tomado el líquido ve también bueno que lo ve en su cuarto también en su cuarto allí en vez de donde porque el otro no ha sido pantera pero lo puede ver cómo va eso porque claro yo creo que eso es una conexión como con su alma familiar con familiar ¿no? no tiene nada que de esa pantera que si se lo toma el rafiki también le habría tenido una conexión espiritual rafiki con el rafiki el rafiki William ¿cómo has dicho que se llama? si lo has dicho tú antes el que sale en Rogue One ¿fueres Whiraker? sí el rafiki rafiki pero es que el padre de Killmonger no sale en forma de pantera o sea que es conexión directa con su alma pero no tiene la forma de pantera ni por eso está en el paraíso ese o sea que tú puedes conectar con todos tus familiares sí tomándote eso sí eso lo he dicho en mi vídeo en mi crítica que tenía que entenderse así que conectas con los familiares está claro que el Killmonger se ha desviado espiritualmente está desviado y se ha ido por otro lado o sea no ha seguido la conexión familiar de los Black Panther ha seguido donde le unía a su padre que es el piso ese donde murió ¿no os acordáis de Guardia de la Galaxia cuando se queda huelfa todo eso cuando se va la nave para arriba eso me recuerda un poco a Guardia que lo cogen y se lo llevan pero en este caso no se lo llevan se queda ahí es que por ejemplo para mí eso está bien la construcción del villano porque hace que empatices un poco con él para otros villanos que dicen este es malo porque es malo y punto pero este yo empatizo con él aunque luego es un hijo de puta es un trastornado por lo que le ha pasado a lo largo de su vida pero yo empatizo y digo es que fueron un poco hijos de puta con él ahí es cuando están bien construidos los villanos igual que el este el buitre el igual que también yo que sé Ras Al Ghul por poner un ejemplo Ras Al Ghul también está muy bien construido te entiendes sus motivaciones y todo o sea ahí cuando están bien escritos los personajes si no en cuanto a los villanos yo creo que en las últimas películas de Marvel tú las comparas con las primeras y yo creo que el nivel de los villanos ha mejorado bastante ha subido el nivel en esta fase 3 ha subido yo creo que en esta película lo que es que es película de inicios pero más de Wakanda que de Pantera creo que también se ha centrado en lo que es Wakanda y se han centrado en en si se hubieran centrado en los inicios del personaje a T'Challa de pequeño con su padre T'Challa entrenando y todo eso nos quitaban minutos de lo que es todo lo que es de pequeño el Killmonger y tal han querido centrarse como mucha gente se ha quejado de los villanos han querido darle mucha fuerza al villano y eso a mí me ha gustado pero no hay un momento en el que creo que es Ramonda la madre de T'Challa que le dice demuéstrale para lo que te has estado preparando hasta ahora o sea que no sé creo recordar algo así no sé si era Ramonda o era otro personaje sí, demuestra de lo que vale sí, yo creo que con eso nos dejan claro pues que ha sido preparado por ejemplo el contraste que hay entre Killmonger y él puede ser que Killmonger físicamente esté más preparado que él pero sin embargo T'Challa está preparado también psicológicamente para reinar y lo han preparado como rey y la hace frente la hace frente el marcado un poco a 300 no nos ha contado la historia pero de 300 preparan desde pequeñicos o sea que aquí estarán preparando todos los principios yo lo doy por entendido yo lo doy por hecho claro que no lo vemos pero vamos tiene que tener una preparación física para ser Pantela Negra además que cuando se enfrenta con el líder de la otra tribu que es el gorilas claro es muy fuerte físicamente pero finalmente le vence o sea que yo creo que yo fijaros que veo desaparecido al villano durante muchos minutos del film porque es que al principio el villano es el otro claro por eso digo que es como que este de repente le hace una una tropa elía un giro de guión yo no estoy de acuerdo porque el villano Killmonger aparece durante toda la película al principio sale en el museo poco poco pero el que el que lo lleva a la película al principio es el otro si la escena del casino Killmonger tú te acuerdas de otro con el brazo con el brazo con un montón y yo Andy Sekens para mí me encanta su actuación tío está muy bien está muy bien casi siempre haciendo por el personaje del CGI vale pero es un actorazo a mí me encantaría verlo mucho más como él como se ríe como está loco o sea ha hecho suyo el personaje y lo ha hecho con creces entonces ahí hay un tramo donde donde justo cuando le mata bueno antes de matarle yo creo que es entre que rescata al otro de que le han pillado ¿se pone a cantar? o sea en el casino está el Killmonger creo que no pero recordaste no 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 yo creo que no entonces por eso te digo que ahí tenía que estar en el que tenía entonces tenemos un desde que le saca de la desde que le saca no el casino es antes ¿no? no después que lo del museo no desde que le sacan de la entrevista bueno de la interrogatoria el interrogatorio es lo último es lo último ¿no? el interrogatorio es después del casino porque le capturan ahí y ahí lo matan pues hasta que hasta que vuelve que le rescata ahí hay un tramo de película o no sé también hay un tramo pero joder esa tramo son 15 minutos como mucho la parte esa del casino para un villano me parece yo creo que sabían que iban a matar a Ulises Klaw y tenían que echar más de centrarse en esos momentos para que la gente para que la gente no estuviera en plan es como un villano que está por ahí que está por ahí durante la película está por ahí un poco que aparece como en el Joker del Caballero Oscuro que aparece de repente y saca al tío este de la cárcel luego y mira hablando de este personaje yo tengo otra pregunta a ver ¿cómo coño él después de esto que pasa que muere el clavo y tal ¿cómo coño él de repente se presenta en Wakanda? ¿cómo sabe dónde está Wakanda si nadie lo sabe? por el libro tío el libro el libro pone hasta los mapas pone hasta los mapas el libro tiene un móvil con GPS para conseguir lo que quiera o sea ¿qué digo es eso? no me jodáis te voy a decir una cosa en manos de Thanos se lía parda bueno y menos mal que el cuerpo se lo encuentra un pescador porque anda que casualidad que también van a buscar al otro a llevarle la flor y el otro ahí metiendo el hielo vamos o sea que la clave es el libro o sea que si el tío le llega a mentir en el libro llega a inventarse la historia vamos el momento este se va a tomar por el culo no me jodas ya ves pero buscando hay muchas cosas que no tienen lógica que yo me acuerdo cuando Killmonger encuentra a Ulises Cloud y pone la bomba en la base ¿cómo sabe que es esa parte de la pared y cómo sabe que estaban ahí y cómo sabe cómo llegan muchas cosas en estas películas se las come es que yo creo que falta metraje por eso digo que está desaparecido de Killmonger porque ahí hay un tramo en el que luego lo que está planeando Killmonger no sabemos si va a ir a rescatarle si no ¿qué conexión tiene con el Ulises Cloud? han podido eliminar escenas de ellos dos yo creo que sí que hay más material eliminado pero es que cuidado porque hay un montón de escenas de parloteo ¿a vosotros no os ha parecido que hay un montón de escenas bla 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 entre dos personajes? tenéis que contar las escenas en las que hablan dos personajes siempre dos personajes bla 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 este con el otro la tía con esta esta con este si contáis las escenas yo es que ya me aburrí de contarlas más plano cara con cara plano contra plano a ver ¿qué opina Vero al respecto de esto? bueno sobre esto sí que hubo conversaciones que me resultaron interesantes porque dejaban caer cositas relacionadas por ejemplo cuando Shuri le dice que habla con hay Martin Freeman que no me acuerdo ah Ross el personaje se llama Ross cuando habla con Ross por ejemplo le dice bueno no cuando habla con Ross no habla con su hermano creo que era y le dice lo de otro blanquito al que hay que arreglar sí yo creo entendí que se refería por ejemplo al soldado de invierno luego aparece cuando se lo llevan y tal no sé hay conversaciones que sí que es verdad que las resultaban interesantes luego la conversación de no sé si os disteis cuenta pero cuando hablaba seguía hablando con su hermano esto creo que fue después no lo recuerdo cuando le enseña los trajes no sé si fue antes o después y le habla sobre la nanotecnología la nanotecnología verdad algo así le dice lo de las zapatillas que cabe el traje en el collar le dice es verdad sí le habla sobre las zapatillas una película que ellos veían de pequeños por ejemplo el regreso al futuro 2 cuando se ponía Marty McFly las zapatillas estas que se le ajustaban a los pies no sé sí que hay detallitos que a mí me gustaron luego hay conversaciones que dices pues sí bueno a lo mejor están un poquito de más ¿no? y antes os iba a hacer una pregunta pero si me acuerdo pues la la res se me ha ido es que hay muchas subtramas tenemos tenemos al Caluya tenemos al Okoye tenemos a la hermana tenemos a la novia tenemos al Ross que el Ross quien no pensaba que iba a morir porque yo estaba convencido de que se iba a suicidar y que iba a morir que se iba a suicidar no, no que cuando está metido dentro de la mina esa con el holograma que están disparándole que de repente aparece una nave que le está disparando ahí bum 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 se va a romper el cristal y se la va a cargar dice este se va a sacrificar pero no luego resulta que este personaje que para mí es chatarra se salva porque realmente es un poco chatarrero que por cierto si así le han curado la espalda que se la curen al otro al amigo de a Rhodes el de hombre que te crees que no se van a curar se van a llevar a todos sean Wakanda cuando venga Thanos una cola una cola allí el personaje este de Ross el personaje este de Ross el Martin Freeman es lo que une a los a la liga no joder a Wakanda une a Wakanda con los no sé los humanos blancos que están avisando a los negros en el planeta entero ¿sabes? es lo que así lo pintan a mí me parece una gente gracia que estáis más solo que la una que digo yo este tío ¿qué haces aquí? es justificar un personaje blanco en la película ahí está ahí está pero yo pienso que es el nexo de unión entre los dos ¿sabes? es como tu sudadera blanca del debate claro pues yo chico yo habría metido el soldado de invierno por ejemplo yo este personaje el Ross Estela habría sustituido por el soldado de invierno y ya está yo también yo también es un personaje blanco que puede entrar en acción y encima une es el universo no mira te voy a decir yo a quién tendría que haber sustituido el soldado de invierno ya lo sabéis ¿no? ya lo sabéis tiene que sustituir a Nakia tendría que haber sustituido no hombre a Nakia déjala que estáis te quitas dos pájaros de untidos tío o sea quitas a la idea el interés amoroso a la mierda pues esa me está dando la razón feroide que hay muchas conversaciones porque hay muchas subclamas que no no tienen el tiempo suficiente para ser desarrolladas el romance Nakia la madre el Foren Whitaker el otro el Ross la hermana la Coye la Coye a mí me gusta todo menos la historia de amor si no hablan el rinoceronte poco le falta no hay historia de amor hay una historia de amor que es lo peor tío hay una historia que parece que sucedió y que quieren arreglar es que eso es lo peor tío la película empieza salvándola a ella en la caravana esa que no se ve un carajo esa escena por fin bueno pero pero no la salva manda el traste la misión bueno la rescata la saca de la misión sí pero bueno me gustó ese giro en plan estaba en la misión bueno da igual vente al este estaba ahí tan tranquilo es que a mí me hubiera gustado que hubiera salvado ella soldado de invierno en vez de a la tía esa pedorra vamos a ver y vamos a ver otra cosa porque las tías a veces en las escenas de acción se comen al Black Panther porque la tía esa dice ah coño que este está aquí y sale fuera y se pone a repartir los tías también ahí reparten todas las tías sí bueno la hermana que se pone con los guantes y tal y lo épico que habría sido ver y lo épico que habría sido ver en vez de a la pedorra esta a la pedorra en vez de a la pedorra esta dejadme de terminar mira coño a la pelea si está cómica lo del episodio 8 dejadme de decir la frase lo épico que habría sido ver al soldado de invierno con la hermana del T'Challa ahí tumbándose tumbándose peleándose contra el Killmonger tío los dos o sea habría sido a ti tuviste verlos en la tienda de campaña los dos pero no ves a la tía esta ves a la pedorra la que ya está ahí con unos arcos raros así tirándose dice venga haz el tía por ahí haz el tía por ahí que el Killmonger este te va a dar dos hostias pero es que el soldado de invierno no puede volver porque está el sentimiento este de Capitán América entonces la Civil War se terminó en plan me voy a congelar por un tiempo y el sentimiento de amistad hostia pues me duele siendo campeón y que lo vuelvan aquí pues eso es un poco chapucero porque si te congelan te congelan de repente ya está otra vez funcionando ¿sabéis por qué lo han descongelado o qué? pues tío con la tecnología que tiene y tal pues tío que le modifiquen lo que ha dicho Verónica que otro blanco al que curar o sea que al Baki ya lo ha curado y le ha quitado todo lo de hidra de la cabeza con la tecnología le pondrá otro brazo que no veas y tal no le pondrá el escudo ese chapucero que va a llevar el Capitán América en Infinity War esa castaña esa castaña que va a llevar el brazo se ha visto en el trailer el brazo se ha visto en el trailer ¿a ti te gusta ese escudo que lleva el Capitán América en Infinity War? cuando lo veamos en movimiento a mí me mola a mí sí que me gusta a mí me gusta el escudo del Capitán América está claro me gusta el escudo normal pero el brazo de ese sí que me gusta no sé no sé pero bueno ya lo estamos metiendo en Infinity War hay que meter está muy cerca quedan dos meses a mí por ejemplo hablando también de lo que es el Killmonger cuando no está disfrazada de Pantera entre comillas cuando está ahí en el consejo que hemos dicho antes consejo a mí me encanta su actuación tío cómo está él ahí con arrogancia ordenando esto se hace así Michael Jordan se sale en interpretación a mí me gusta mucho y la caracterización de o sea me parece que es como que es otra persona impone muchísimo más el bigote y el peinado este que tiene impone un huevo menos en los cuatro fantásticos en los cuatro fantásticos parece otro parece más bobo más tal y lo ves aquí es súper épico es que cambia muchísimo la interpretación y la caracterización para no hacerle caso ¿sabes? el del plato va a decirle no, no, no está jerón y el movimiento de cámara me encanta ese así en plan videoclip que hace el mareo ese de arriba abajo cuando está cuando está el Killmonger andando al trono sí, sí, sí a mí me gusta el plano en el casino que tenemos desde arriba hacia abajo que la calle sí, que se ve así como va bajando vamos siguiendo a la calle que baja abajo luego la cámara suba arriba sí esa escena es la mejor la mejor de la película a mí me encantó toda esa escena en el casino porque me recordaba mucho sí, tío es que tipo James Bond o sea llegabas ahí te tenían la intriga de ver quién podía ser y de repente es el puto Ross este dices me cago en hostia que es el Ross el que va a negociar Stanley es un ladrón bueno Stanley el cameo es un poco es un poco raro es un poco flojo es que a mí me gusta la conversación que tiene con Ross el role escúchame no te metas tal deja que que esto salga bien tal y dice el otro no, no yo tengo que aquí tengo que pillar al que sea tal y de repente se da la vuelta y empieza a negociar el colegio y digo ¿qué? a mí me sorprendió eso tío es que está es que está somos solos el de la CIA tío ¿verdad? no sé el infiltrado ahí que no veas igual que en algunas películas de Star Wars te meten el tema racial te meten al actor tal para hacer pues aquí lo que decía a ver se han metido a este para quedar bien ¿no? se supone que el Everest Ross en el cómic hace algo parecido con Pantera Negra o sea que el gobierno le lleva a Wakanda y tiene que hacer algo ayudarles en algo entonces a lo mejor por lo de los cómics por ahí lo han cogido un poco porque no sé pues podría haber sobrado también para mí yo he visto bien todos los personajes metidos en la trama en general no he visto ninguno que esté metido forzado oye si te quitas al Ross no tienes el asesinato de Uriess Cloud porque gracias al Ross se lo llevan a un sitio entonces el equipo que lo rescata si no el Pantera Negra se lo lleva a Uriess Cloud y para Wakanda claro si está claro a ver si hilado todo está de puta madre si eso no se puede negar lo contrario en verdad a mí se me ha hecho a veces un poco pesada la película a mí me ha faltado cuando le curan cuando le curan parece que le curan y ya está no hay ninguna secuencia de a mí el tercer acto me parece lo más flojo desde que se le encuentran en el río y están ahí en la tribu ya que es bonito el sitio pero ese que sirve de broma ese es el momento de comedia es poca comedia es poca comedia a ver en parte tengo tengo que opinar parecido a ti John porque porque a ver esto es un momento que es tan sumamente cliché que nosotros ya sabemos que no ha muerto y que va a aparecer tarde o temprano y sabemos que le van a tirar por la cascada antes de que luchen ya sabemos que va a acabar por la cascada es algo que nosotros estamos como espectadores estamos diciendo venga va que pase esto rápido queremos que ya es que realmente hay como tú ya sabes que va a reaparecer tendría que haber seguido el director o la historia a ese por el río donde acaba el cuerpo o teníamos que haberlo visto no puede ser que a través de las chicas conozcamos que el cuerpo lo ha rescatado un pescador de casualidad esta peli la ven unos chavales unos adolescentes esta peli la ven pre-adolescentes que se lo comen los jovencitos y se lo comen con patatas que ha muerto chale que no va a salir en Infinity War es gente los tres gatos que no saben nada del tráiler de Infinity War porque otros si salía cualquier cosa teníamos unos niños delante en el cine y cuando salía un personaje decían ay mira esos no se qui están hay gente que va a ver las películas que no sabe nada nada de otra pero son muy pocos pero los directores saben que esos son tres y el resto saben muchas cosas como que sorpresa que pero siempre nada yo te digo que como si en Gladiator ya no sabemos nada del Gladiator de que le dejaron en el bosque coño tú sigues al tío su camino de vuelta o sea el camino de vuelta de retorno como él crece como superhéroe como él afronta esa muerte estar solo todo eso hay que trabajarlo es el camino el retorno del héroe entonces tú tienes que desarrollar eso para que la vuelta sea más épica realmente no trabajan eso te presentan ahí por eso digo yo que el tercer acto es una cagada porque tenemos un montón de diálogos con personajes secundarios que no ayudan a conectar con el protagonista que es el que tiene que volver a luchar con el villano a mí de la manera en el que lo hacen esto John o sea ese tanto diálogo que dices tú es como vamos a mí lo que me dio a entender y lo que me hizo ver es que Pantera Negra se apoya en esa gente los necesita si no es por sus secundarios Pantera Negra no vuelve a mí me parece un hueco que han hecho para las chicas para darle aún más protagonismo a las chicas a las chicas y tal llevarlas allí que lo hayan hecho así por lo que tú dices no te digo que no pero queda un poco de dibujado a ver si es Pantera Negra es como el vuelve su primera película ya hemos tenido un tío más entero un tío que confía en su gente y que se va a pelear contra el quismón yo te voy a decir una cosa yo creo que es como cuando el rey león cuando vuelve el león y se hace amigo de pumba y todo pues tú eso te lo tienes que mostrar no puede ser que de repente nos encontremos se podría haber alargado la película se podría haber alargado la película y haber sacado el mismo tercer acto más minutos de lo que es la vuelta de él y haber sacado las escenas yo hubiese enfocado todo el tercer acto en la vuelta de él pero es que como ellos saben el director sabe o Marvel sabe o yo que sé que las tías son las reinas de la función entonces si metes al tío el tío no llena la pantalla como lo llenan ellas pero es que yo no hubiera llenado igual no, 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 no no, 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 no no, no, no este actor no tiene no tiene los niveles de Michael B. Jordan a ver esto ha pocado bueno muchas veces dejadme dar la explicación que yo le doy a todo esto porque vamos a ver en películas como lo que has dicho la editor o películas como la tercera de Nolan ¿vale? de Batman de Nolan o algo así en el Rey León también ves como Simba va creciendo se va como entrenando entre comillas ¿no? sí vale en esta película en realidad como el personaje no necesita crecer ni entrenarse simplemente es un antídoto pero me había dicho bueno un antídoto es una poción escúchame escúchame John escúchame es una poción que cuando se la tome ya va a ser otra vez Superman ¿sabes? entonces no tiene evolución entonces ¿cómo le puedes dar un... ¿cómo te puede encantar o cómo te puede resultar que el personaje se transforma si todo está basado en beber un líquido? claro lo difícil es eso ¿cómo puedes hacer eso? pues lo único que puedes hacer es que lo que se... bueno escúchame que los únicos que se transforman en la película son las chicas que son las que se revelan esos son los personajes que se transforman y se revelan contra la dictadura que hay por eso me parece un fallo a nivel de Pantera Negra del protagonista porque entonces titula la película para ellas que está bien que yo te digo que me gustan las chicas y son las reyes y creo que es un acierto pero claro el tío ha quedado un poquito en segundo lugar ahí en esos minutos queda en segundo plano está claro han faltado minutos de autosuperación de lo que es la misión de Volv pero claro ¿cómo ha quedado en coma? y sobran no es que sobran tías pero bueno esta película lo que nos lleva es a una segunda parte en la que tengamos a todas las tías juntas yo metería a la de Torra Arnarok y a todas estas juntas en una película es que hay rumores de una película así es que yo creo yo creo que esto está hecho a posta han dicho coño estas tías la coche no se cantó es que por lo que ha dicho argumentalmente argumentalmente aquí no hay cabida en que el personaje tenga ese momento de autosuperación porque la autosuperación es una puta poción de mierda que en un minuto ya se ha autosuperado a sí mismo entonces argumentalmente ¿qué haces? es psicológica a nivel de persona como guionista ¿qué haces? pues pones que se recupera en un minuto y ¿qué haces? dialogar con el mono este el rey mono este que no sé cómo se llama y le intentas convencer de que te apoye es lo único que puede hacer el guionista ahí es que yo puedo hacer otra cosa porque es así es una poción yo creo que a mí me parece un recurso baratísimo que lleguen allí al pueblo y que digan no es que a este tío le tenemos aquí bajo el hielo y no le saquen del hielo porque si no se muere es que ya es como decir es un recurso barato pero claro yo creo que un recurso barato penoso sí, sí pero sí que es verdad que yo creo que tenían que haber puesto como un camino o sea de cómo llega la Pantera Negra después de la catarata conectar con él y cómo ha llegado hasta ahí a ver oye que lo tenemos con un colega ahora lo ha encontrado yo es muy obvio yo hubiera dejado tal cual como está y hubiera añadido lo que dice John de ese camino ver un poquito de cómo llega yo qué sé soportar el frío enfrentarse a lo que es ahora que caigo quita a todas las tías yendo al pueblo y el tío se coge se levanta como pescador se encuentra un pescador y le seguimos hasta el poblado ese donde se peleó con el otro que le derrotó entonces con ese se junta vamos qué hacemos venga venidos conmigo y entonces vuelve pero las tías es que han metido a las tías yendo a los otros con la flor cómo se tiene que hacer tan sencillo en las dos torres Aragorn se cae por un precipicio cómo vuelve al abismo de Helm tú te ves en una escena que el río se lo va llevando y aparece su caballo brego y el Aragorn se coge moribundo se sube al caballo y el caballo le lleva al abismo de Helm ves coño ya hemos visto cómo ha llegado hasta ahí no de repente te ves al Aragorn en el abismo de Helm ahí tú moribundo y dices coño tienen el hielo además que es que es súper río es que es el pequeño camino que se da es obvio pero coño no tienen que mostrar y claro yo de repente me lo veo ahí en plan faraón en el hielo y yo que pero Belvis eso que dices tú está metido en una película que supera las 3 horas ya 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 bueno pero está como si hubiesen durado 20 pero está esta película pero no sé pero es que hay en esta película que dura 1 hora pues tienes que recortar por algún sitio pero fíjate en el tercer acto que hay un montón de diálogo de chicas hay un montón de diálogo puede recortar una importancia la madre que no la tiene a mí de verdad yo ver que han recogido al tío este de la cascada y verlo ahí el verlo me hubiese dado absolutamente igual exactamente lo han recogido pues vale claro para una vez que meten personajes femeninos que tienen sentido lo que están haciendo joder yo no los quitaría es que tiene toda la lógica lo que hacen los personajes yo no los quitaría tampoco yo hubiera añadido eso pero no los quito además que no puedes quitarlo pero no hace falta que ellas vayan al poblado tienen que coger la hierba del corazón es que ellas ya han tenido mucha participación si ellas ya las tienen ganadas si el coche no se ha ganado desde el principio ya no hace falta que esté allí tampoco pero vamos a ver si estos son películas que viven que son hijas de su pueblo no van a por la hierba de corazón si pero luego se la llevan a donde el otro que le derrotó al principio el hombre mono el hombre mono con el de Berlus el pueblo del hombre mono a ver Vero ¿qué más heridas? Vero Vero a ver siendo Nakia de todo el tema en general Vero puedes hablar de Vero a ver si me acuerdo siendo Nakia quien consigue la flor corazón a ver es entendible que sean ellas quien acaben yendo en busca de este hombre que sí que a lo mejor queda pues un poco típico de qué casualidad que han ido a por este hombre el hombre mono que los estamos llamando todos hombre mono no me acuerdo como se llama y qué casualidad que sea allí pero bueno se necesita que de alguna manera lo encuentren ¿no? Sí Entonces claro en este caso tienen que ser ellas lo que ya habéis dicho a mí personalmente me ha encantado el protagonismo que han tenido ellas que a lo mejor quizás debería de haber tenido más protagonismo Pantera Negra quizás no realmente no lo sé como en sí el protagonismo que ha tenido me ha gustado y no me ha sobrecargado por así decirlo no he pensado jolín es que todo el rato estoy viendo Pantera Negra he visto un personaje me han presentado unos personajes secundarios un personaje además que Pantera Negra ya nos lo habían presentado anteriormente ya teníamos una idea sobre él y además nos están presentando personajes secundarios súper interesantes y que están teniendo minutos también entonces bueno a mí personalmente sí que me ha gustado yo no había caído en eso de que en lo que estáis comentando en este caso creo que estoy con Fer y con David que no necesito quizás ver el traslado ¿no? del cuerpo hasta porque ya nos lo dicen nos dicen ha pasado esto un poco quizás quizás lo que ya he dicho qué casualidad ¿no? pero bueno es muy fácil ya nos lo explican ¿no? es que eso es lo que le da la épica al personaje claro es que si no la épica la tiene que las chicas han ido con la flor ahí de casualidad quiero decir que es que claro si en el cine no te muestran las cosas es que claro pueden decir oye pues mía vamos a hacer una cosa en vez de enseñaroslo vamos a contarlo en una frase y ya está es como si de repente tú imagínate que nos conectan con la parte final con ya Pantera Negra dando hostias y decimos no, no es que se los encontró el pueblo este de los monos se lo encontró le dio la florecica y ahora estaba de estrés pero yo necesito que un persona si eso vamos a ver si han tratado de copiar al Rey León hostia pues agárrate a todo lo del Rey León no me hagas un recurso de meter más tías al final no he pedido tías me da igual que sea el rosa si es lo igual que lo del rosa a mi lo del rosa ahí con el holograma disparando con la nave a mi eso me importa tres cominas o si se va la tecnología al extranjero a mi que más me da la tecnología yo creo que el hecho de que un héroe necesite ayuda en un momento determinado que yo creo que no le quita épica eso anteriormente también se ha visto en otros entonces bueno él ha perdido y además de hecho yo creo que si no lo hubiesen ayudado habría estado bastante jodido o sea estaba hecho polvo lo han tirado por un precipicio y seguramente si nadie lo hubiese ayudado perfectamente podría haber muerto entonces yo en este caso no creo que han hecho eso a posta también yo vi que lo han hecho a posta que como que no han querido hacer lo típico de que el héroe se hace héroe y se convierte ha dicho vamos a hacer cosas nuevas diferentes lo tira por la cajada a la mierda si no lo coge alguien se muere ahí pero está tocar ahí con lo diferente han querido pero tú quieres tú quieres muy de de las cosas tienen que estar justificadas no me jodas tío vale lo que volvemos un poco a lo que hemos dicho hace unos minutos hemos dicho que el director aquí está jugando con que el espectador se piense que el Tachala ha muerto es que es así es como es como quien va a ver mira es como quien va a ver la Liga de la Justicia y se piensa que Superman no va a revivir cuando revive dice hostia ha revivido Superman Dios santo ¿me entiendes? hay espectadores así existen existen pero son todos es un imperio yo cuando fui al Tina a ver la Liga de la Justicia escuché a una tía que tenía al lado decir porque cuando sale el periódico que pone Superman ha muerto y dice la tía hostia que ha muerto y yo digo ¿en serio? o sea ¿vienes al cine a ver esta sin haber visto la anterior? o sea es que de verdad hay gente hay gente que hay para todo te lo juro entonces aquí pasa lo mismo aquí el director está jugando con que eso con que ha muerto el Tachala y ya está y si es su intención una intención extraña porque yo creo que él sabe que van a ser dos personas que se sorprenden a vosotros nos da la sensación como que a ver cuando vas a ver una película de un superhéroe determinado tú lo que quieres es que la estrella del film sea ese superhéroe que yo te doy toda la razón y en Pandera Negra en verdad crees que es la estrella o que se come la Pandera Negra el problema el problema son las secundarias es que el problema es el tío que no está a la altura de las chicas a ver en este par tiene razón claro imagínate más que el Michael Jordan tiene menos escenas que el protagonista pero pero está mejor que el protagonista es un problema de que cuando tenemos a protagonista el tío no llena la pantalla vosotros imaginar pasado que en el soldado de invierno que le gusta mucho a John tú imagínate que la Vida Negra se hubiese comido con patatas en América y dices coño no aunque es fantástico el personaje no se tiene que comer al protagonista tiene que ir a por debajo a ver yo en estos temas yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habas de decir de la Vida Negra cuando se trata de un personaje secundario o un personaje que acompaña al héroe que sea más protagonista ese que el principal está mal hecha la película pero cuando el villano está mejor hecho que el protagonista no es que esté mal hecha la peli porque por ejemplo el Joker está súper increíble ¿vale? y el Batman igual pero claro Batman esto ya depende de gustos a lo mejor pero yo os digo que si el villano está muy bien quiere decir que el principal está muy bien también yo creo que sí yo pienso que está muy bien con esta película el villano no tiene nada que ver con el porque tienen pocas escenas de interacción entre ellos simplemente que actúa mejor que nos creemos más a la vez si a mí realmente conecta más con el espectador tío y no tenemos escenas de conexión con el espectador eso es mentira eso es mentira eso es mentira totalmente ¿qué escenas tienes tú de conexión de Pantera Negra con el espectador? pues mira Pantera Negra tú lo ves cuando tenemos al padre con el ojo con el bizcón de este coño ya te saca de la película Pantera Negra sabes en esta película sabes su interés amoroso o sea que es un personaje capaz de amar bueno escúchame pero es que no me deja contestarte también te presenta que el personaje es un tío familiar que se lleva muy bien con su hermana con su madre la hermana es la que potencian bueno dos cosas luego tiene todo el tema familiar de bueno lo del padre lo del rey lo del reinado el personaje tú lo ves crecer como rey ¿vale? al final decide hacer una cosa que no había pensado no se había ocurrido desde el principio de la película ¿cuántos le tenemos de rey? toda la película ¿pero qué hace de rey? si no hace nada lo que hace es al final de la película decide moverse y hacer joder ¿te parece poco lo que hace? al final al final al final claro por eso tiene la evolución del personaje que no nos interesa de rey que nos interesa Pantera Negra hostia pero es que Pantera Negra es el rey claro es que es el mismo no es el rey de Wakanda en Civil War no era el rey de Wakanda en Civil War es que no estamos hablando de un superhéroe que se enmascare y que nadie sepa quién es no es que es la misma persona Black Panther es la misma persona que el es lo mismo a ver la historia la historia está unida la historia está unida del personaje principal es que vamos a ver por ejemplo tú cuando vas a ver una película de Superman que quieres ver una película de Superman o de Clark Kent es que es lo que están viendo porque Superman en las últimas películas te contesto a lo que más has visto no me estás contestando tú que prefieres no hombre que no que las tías se comen todo el protagonismo hombre que lo hacemos más a Ocolle que al Chala hostia y a ver si la diferencia es que vamos a ver tú por ejemplo en la película que nos viene ahora de Infinity War si cogen y se cargan al Tachala me suda las pelotas ¿cómo es posible que una tía que es un lugar teniente de él tenga más y la gente se quede más con las tías que con él coño eso no puede ser está muy equilibrado con Chris Evans el Steven Stan pero en esta película el Sebastian Stan pero en esta película las tías es que son un montón de tías si es que cuántas escenas de acción épicas tenemos cuántas escenas de acción épicas tenemos de Pantena Negra una la de los coches la de los coches de todas formas yo no creo que estén tan fuera de lugar estos personajes femeninos de hecho son los que le hacen evolucionar de hecho en la película es que es eso no, no, yo no veo que ya le hagan evolucionarse Nakia por ejemplo es la que le hace replantearse el tema por sus valores de que él le dice quédate y él le dice no me puedo quedar cuando sé lo que hay fuera a mí a mí gracias a Nakia a mí déjale yo déjale que hable a ver hombre que le está costando de hecho Pantena Negra creo que tiene una gran evolución porque ya lo vemos al final en la escena final que yo pensaba en la escena post crédito pensaba que iba a decir porque es que me recordó muchísimo a Iron Man en la primera cuando dijo soy Iron Man y yo iba a decir soy Pantena Negra pero bueno me imaginaba ya a Robert Downey Jr. por ahí entre el público eso faltó eso faltó en la escena porque en Iron Man estaba el tío tenía un problema físico le metieron en aquella cárcel se construyó un Iron Man patatero del Mark I esta película nada es que tenemos vamos a ver que no puede ser que el tío es un saco de punchin para las tías en esta película la épica del prota está solo cuando está contra el Mabaku contra el hombre humano al principio ahí sí que tiene la épica ahí sí y en la persona le falta un poco mantenerla hasta el final lo que es la épica del prota algo más lo que es el reparto no lo bajaba ni un poco porque a mí me ha encantado tu reparto la importancia de la Nake hasta el punto de la Nake le hace cambiar de opinión al rey para que luego abra Wakanda el mundo yo creo en una película vamos a ver porque nosotros a los personajes secundarios nos ha gustado no puede ser esto pero cuando unos personajes secundarios se toman a la protagonista principal no puede ser no puede ser esto porque vamos a ver la película si hacen una Pantera 5 no va a ir de las tías de las secundarias estos son personajes secundarios y es Pantera Negra y no van a estar acompañando al superhéroe toda la vida entonces que a Okoye yo sé que la van a meter en Infinity War entonces que va a ir también va a ir la Nake y van a ir todas con él no, pero es que ahora tenemos un Pantera Negra distinto al que esta película sobrevive por las chicas pero es que no podemos pretender tampoco que Pantera Negra lo represente todo o sea por ejemplo que representa el valor la fuerza del pueblo de Wakanda por ejemplo Suri lo que he dicho antes la inteligencia la tecnología de Wakanda Nakia le hace ver lo que hay fuera parece que Okoye Okoye lo que tendría que ser es Pantera Negra me parece que Okoye Okoye es la representación del respeto al rey de ser el otro es un saco de punchin el otro es un saco de punchin va pasando de una a otra como pu 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 se lo viene directo ahora mismo que se nos da el directo como no vuelva yo creo que tenemos que ir despidiendo porque se va a pasar el típico o dos pero hay de tío gástate el el partner no, no entro con ese tiene una buena con el centro con Chadwick vos haga el recibo joder ay madre mía mira yo yo de todo este tema bienvenido de todo este tema yo pienso que sois un poco exagerados que Black Panther Black Panther como Black Panther aparece tres veces en la película tres escenas de acción que es la primera que el convoy luego la de la de como se llama joder el Busan Busan pasa en Busan luego al final de la película luego al final de la película también aparece y luego durante la película tenemos a Tachala peleando varias veces o sea yo a mí me parece que como película de acción está bastante bien pero te vas a recordar a Pantera Negra como personaje épico o que no sé es que yo no voy a recordar como un personaje a mí personalmente me ha gustado es decir yo no lo he visto tan flojo el Civil War Pantera Negra era la hostia exacto lo que dice John Civil War Pantera pero porque era la primera vez que lo veías porque fue la hostia no no porque fue la hostia porque aquí cuando le ves entre los árboles es que no está rodado por los hermanos rusos ni más ni menos que es la escena de acción entonces en esta escena de acción hay que meter a un Pantera Negra como el de los Infinity War y punto mira la escena la escena que sale en Civil War que está persiguiéndoles por la carretera y todo eso está súper increíble pero joder en esta película tienes como 3 veces más de Pantera Negra que en Civil War pero no entonces ¿de qué coño os quejáis? tío de verdad que se tiene que comer la pantalla que se tiene que estar pero es que se la come es que se la come la pantalla no se la comen las tías claro no lo que pasa es que las tías tienen más protagonismo de que os habría gustado vosotros yo voy a ver Pantera Negra sí protagonismo para Pantera Negra y los secundarios son secundarios punto a ver yo está un poquito mal balanceado un poquito un poquito yo digo yo estamos exagerando porque está un poquito un poquito le daría un 100% de quien pone el personaje y aquí un 90 o 80 y pico no están yo lo bajaría un 65 claro es como si a mí me sacan en Man of Steel 2 a Supergirl y Supergirl se come la pantalla comparada con Superman me cargo al director voy a y lo busco y también te digo que la ley de la justicia independientemente que sea de Snyder o Wedon me parece que Superman sale poco sí pero eso es culpa de fuck Snyder sale poco pero sale bien exacto bueno a mí está mejor que no salga pero independientemente de que no salís ahí yo te digo que yo te reconozco que si es la ley de la justicia tiene que salir más Superman sí, sí, sí no pienso entonces creo que aquí aquí Pantera Negra tú todo el mundo lo está hablando las chicas nadie comenta Chaco y Boxman bueno aquí la mitad de los que estamos aquí presentes estamos en contra de lo que está diciendo o sea que tampoco no digas que lo dice todo el mundo porque todo el mundo menos vosotros bueno vale la verdad que mucha gente comenta el reparto y el villano el Chaco y Boxman se comenta claro porque porque estamos acostumbrados le ven la cara esa que tiene estamos acostumbrados a que las películas individuales tengan todo el protagonismo 100% solo es que es lo que tiene que ser cojones no tío porque esta película tiene más personajes y están tan bien construidos tan bien escritos que se come en la pantalla pues nada cuando saquen Thor 4 que Thor no salga casi nada en la película porque los secundarios son la hostia si está bien hecho ¿qué problema hay? que eso no es Thor joder pero es que sale yo creo que tiene bastante protagonismo yo creo que no está bien balanceada la cosa yo también pienso yo creo que me vale la Q pero me sobra a lo mejor tiene razón Feredia que me sobra me encanta también pero me sobra la novia me sobra totalmente o alguna de ellas me sobra para darle un poquito con el romance de la novia tampoco se se pelean mucho con explicarlo o sea sale porque tiene que haber un pequeño romance entre ellos un pique un tira de floja que el rollo romance prácticamente en todas las películas de superhéroes siempre hay uno o sea es decir que siempre toca una yo digo que el protagonista no está a la altura está ahí bueno pues el saco de punchin saco de punchin yo también yo estoy con yo y no es que yo pienso eso si a lo mejor por eso tampoco me ha convencido es que veo el personaje que no que ataco y también como me ha parecido flojo creo que una película individual de él le queda muy grande como secundario yo totalmente de acuerdo si no son por las chicas este tío no son como un colín exacto ese personaje yo creo que por ejemplo igual que la película de la viuda negra cuando la saquen yo creo que la viuda negra no es un personaje para sacar una película sobre ella igual que si sacas si no es una de ojo de halcón lo que pasa es que el director ha sabido trabajarse mejor a la chica y a Michael B. Jordan que al protagonista yo creo que el personaje es que no la viuda negra realmente es que yo creo que no le hace falta una película yo creo que ya llega tarde esa película yo creo que si hacen una buena película puede resultar muy interesante a mi es un personaje que me gusta bastante y claro no te digo algo bastante si llega bastante tarde esto o sea tú dices que de viuda negra sería interesante y de viuda negra también es decir es verdad que son personajes a mi no me interesan ninguno de los dos a mi no me interesan bueno a mi no me interesan bueno a cada uno y verla la vamos a ver todos a mi la viuda negra como que me importa tres comillas yo pienso que si pueden hacer una película tipo yo que sé John Wick yo creo que llega tarde si si yo creo que ya ha tenido muchas oportunidades y nadie se acuerda de viuda negra han explicado han explicado bastantes cosas de ella ya no no ha roto no ha roto el personaje no ha roto mira el sol de inverno ha salido dos ratos menos que ella y ha roto más y ya está pero que son personajes pero claro pero para mi la viuda negra en el universo Marvel está fantástica si pero como le metas una película individual yo estoy de acuerdo castaña pues eso es lo que le pasa a Pantera Negra que como secundario para mi está fantástico película individual castaña no pero eso es por culpa eso es culpa de cómo se ha tratado el protagonista y cómo se ha potenciado secundarios no por el personaje yo creo que Pantera Negra en las próximas películas va a tener muchísima importancia ya lo vais a ver es que de hecho la película por eso apuntarlo y acordarlo lo mismo se decía el doctor extraño Pantera Negra o sea el que conocemos va a morir en la segunda película suya que no hombre que no hombre yo creo que se lo van a cargar y van a poner a una tía estoy seguro la hermana estoy seguro se van a inventar que ha muerto y que van a volver en la segunda parte de Avengers 4 van a meter a la que está con los armatostes sí, sí eso va a ser va a ser la Pantera Negra esa va a ser esa es Pantera Negra esa aquí van a ser Iron Hair Chadwick Boatman en la Infinity War porque no llena la pantalla en un futuro en los siguientes Pengadores que veamos vamos a ver a Pantera Negra y a la Iron Man esta con su hermana peleando juntos ahí chocando la mano la película en crítica ha sido un éxito ya lo veréis una cosa Fer o sea que te respondo un momento Fer que es que en los cómics la hermana del chala este que es la científica por así decirlo se hace Pantera Negra olvídate de Iron Man Girl ni nada y tiene sentido que va a ser la nueva Pantera Negra pantera tío pantera ya no hay flores ya no hay flores pero aquí pero aquí se va a sustituir a Iron Man seguro seguro pero si los cómics no es así no me jodas pero a ver pero pero creo que está bastante ya han cambiado han cambiado mucho bueno han cambiado mucho los cómics vale la historia de Wakabi es la de King Monger en las películas en las películas han cambiado mucho la historia respecto a los cómics han cambiado muchas cosas entonces ahora Black Panther si la acaban de presentar en el cine no te lo pueden matar ya entonces vamos a ser objetivos a mí me hubiese gustado que muriese Pantera Negra y que el King Monger saliese en Infinity War punto un hincapié que ha dicho antes David que eso también lo quería comentar yo porque David ha dicho ha sido un éxito de crítica vale un momento David ¿tú por qué crees que es un éxito de crítica? por las tías yo no he respondido tú David ¿tú crees que es? ¿tú crees que es? a mí me ha gustado lo que han planteado en esta película porque yo no he visto la típica que la crítica es positiva porque la película es buena en sí ¿verdad? yo creo que sí vamos a decir algo que le gusta al Charlie sobrevalorada no, no, no pues sabes por qué yo creo que esta película está como decís porque la película es hablando claro de negros igual que Wonder Woman era de una mujer protagonista bueno, bueno se le infla porque es una mujer y aquí se le infla porque es una película de negros hubiese sido de blancos la crítica no habría sido tan positiva pero no sabemos qué opina cada uno cuidado que no estás siendo tú racista aquí no, no, no es que es la verdad a ver esta película pero cada uno tiene su opinión cuando vaya la gente luego opina en las páginas cuando una opinión positiva en masa así no, porque yo tengo mi opinión como la de Feroide Feroide dice que es brutal pero hay que argumentar las opiniones hay que argumentar porque los críticos dicen es la mejor película de... este es el mejor villano no tiene que tener sus críticos de importancia tú llegas y coges un crítico y dices mira, este me gusta porque opina como yo o parecido o argumenta como me gusta luego llega otra persona que no coincides en nada sí, pero Disney utiliza las críticas como diciendo mira, la crítica la ha puesto y la gente se lo cree entonces en otros hay muchos que critican eso a ver, esta película es la primera vez en el género de superhéroes probablemente que tocan el tema del racismo pero lo tocan de lleno 100% o sea, es que hasta quieren ir a la guerra el Killmonger quiere hacer una guerra contra los blancos entonces es un tema muy interesante porque aparte aprovechan para hacer crítica social que está hoy en día hoy en día por todo el tema se supone que del maltrato a la comunidad negra y aparte luego tocan también lo de eso no sé si lo habéis comentado el tema de la primera escena post créditos que dice lo del puente hay gente que abre puentes y hay gente que hace los necios los necios ponen barrera la gente ya se olvida de Blade claro, a ver pero Blade es que aunque estuviera protagonizada por un personaje negro un actor negro no tocaba el tema racial ¿sabes? los vampiros eran dos blancos bueno, pero daba igual ahí daba igual que fuera blanco o negro daba igual pero en esta película vamos, hay una guerra él era vampiro y su madre aquí hay una guerra racial totalmente que sí, que ese tema social está bien metido de cara a los Oscars y lo que gusta de muchas veces efectivamente porque luego también por ejemplo ¿por qué? si en Thor hay un negro que es este del el Irdris Elba ¿vale? que son nórdicos todos deberían ser todos rubitos con ojos azules o plirrojos pero hay un negro ¿vale? ¿por qué aquí en Wakanda no hay ningún blanco? ¿por qué no? el inglés ¿no? no, no, coño el inglés que ha venido de fuera yo digo en Wakanda adentro ¿por qué no hay ningún blanco? ya ¿por qué no? ya, en ese sentido no han sido son un poco elitistas ahí claro no han sido políticamente en Sudáfrica hay blancos se le ha llevado a su terreno al director como en Rocky solo está el Estalón y todo eso no, pero hay que ser igualitarios ¿no? coño pues debería haber en el consejo un blanco ¿por qué no? se supone que Wakanda entonces si está oculta no pueden llegar extranjeros si no llegan extranjeros no hay gente igual allí son muy suyos son muy suyos allí si están ocultos no puedes ir no te puedes quedar a vivir si no lo meten por postureo eso es lo que quiero decir que al Idriselva meten un negro en Thor por postureo ¿por qué? porque todos son blancos aparte del personaje de Idriselva creo que en los cómics es blanco creo claro es que no me jodas entonces ¿por qué no hay ningún blanco en Wakanda? podrían haber puesto algunos para que todo sea igualitario igual para eso han puesto Beres Ross también tenemos una noticia exclusiva que Josh Weddon deja de C le han echado si Valguerre está con firma pues dicen que no que ahora está fuera exactamente rumores que de mierda va a desestabilizar va a hacer pero claro va a desestabilizar el chat bueno no sé qué más podemos comentar de la película porque ya hemos comentado muchas cosas tus cascos son negros sí muy bien son de vibranium es que pues eso hemos tocado ya todos los temas importantes todo el tema racial toda la sección de acción el CGI no hemos dicho gran cosa ¿no? al principio un poco hemos comentado un poquillo cada uno que no nos han gustado en general el rinocerón no está pulido del todo yo creo que es por las frisas como que ahora Marvel hay muchas al año y como que no yo también lo creo no se esfuerzan también pasaba en Infinity War en Infinity War ya pasaba con Spider-Man en Civil War en Civil War eso en Civil War perdón sí, sí también pasa hombre es que Avenger 8 Full 3 Civil War diferencia un año entonces ahí hay como que prisas y no tienen la dedicación del CGI ya verás tú como la de Infinity War ahí se sale el CGI va a estar increíblemente pulido al menos el Thanos yo creo que el Thanos va a ser la estrella a ver ¿queréis comentar algún tema que se haya quedado en el tintero? ¿Vero? por ejemplo la pregunta que os quería hacer antes es ¿a vosotros os queda claro cómo es posible que Killmonger tuviese conocimiento de que a Klau lo querían muerto en Wakanda? el libro mágico el libro mágico ya está porque es que lo dije en mi crítica lo dije en mi crítica sí pues es que a mí me quedé así como pensando pero ¿cómo es posible que él estuviese seguro de...? mira yo este tema sabe que le buscan saben que le buscan pero no saben que lo que le han muerto es un tema que yo hablé con Belvin nada más salí del cine porque yo le comenté que cuando estaba viendo la película yo esperaba que tuviera algún infiltrado Killmonger algún infiltrado dentro de Wakanda que le estuviera contando algo de eso ¿vale? alguna información alguien que le ayude a entrar dentro ¿sabes? porque entra demasiado fácil pero claro es todo el libro ya está el libro el libro es lo de Ulises Cloud no está en el libro eso se da cuenta cuando le rescata que Wakanda creo que también se lo dice creo que Wakanda me está siguiendo o va a aparecer lo de Wakanda enseguida lo que no sabe es que lo quiere muerto mejor lo quería en vivo por un interrogatorio y se lo lleva muerto claro es que se lo carga claro lo adivina él eso lo adivina él que lo quería muerto sí bueno es una de las pocas cosas que sí que se quedan colgando en el guión no a mí la película me ha gustado yo la defiendo pero te falta un puntito hostia hostia no mira 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 me cago en la hostia hostia joder estamos todos es un debate dentro de que a todos nos ha gustado oye movemos movemos todos los hombros así para arriba antes de irnos no se puede hacer el ridículo aquí hay los vídeos del chat el chat lista madre mía oye me gustó el vídeo ese que hiciste de la fruta de los ingredientes la receta de el picante bueno vuelvo a preguntar la pregunta como Dean como el libro mágico alguien tiene algo más que comentar de Black Panther para mierda de escena poscréditos que ahora viene Infinity War y ahí va a ser ya la catombe no hay nada en nada viene Infinity War faltó Tony Star aplodiendo que Wakanda se daba la luz o preguntando él pero si son campesinos que nos van a aportar eso es que habéis dicho Tony Star si cosas así yo me esperaba algo en plan gemas del infinito Thanos cosas guay pero la última de las gemitas de los huevos al Baki le tienen que el porqué de todo pues no tendría que serlo que ya basta de la película que es la anterior a Infinity War coño que falta una gema coño un tema del cochifrito claro a mí me faltó ver dónde coño tienen la gema del infinito es Wakanda es que a lo mejor no sale hasta en la Avengers 4 decían o sea que a lo mejor no pueden sacarlo como sale la guerra esa en los trailers y todo claro es que a lo mejor eso lo tienen más más para largo en verdad sí que en este sentido pienso que que es de las peores escenas post créditos que han sacado claro tío o sea después de Spamazon Comics claro tú igual tú ibas a ver ahí en plan joder la escena post créditos y la siguiente película es Infinity War te estás meando te aguantas y te muestras bueno pues nada señores entonces vamos a ir cerrando pero quieres decir algo que te he visto muy callada bueno ahora antes estaba pensando en una cosa pero se me ha olvidado es que no la suelto en el momento luego muchas veces se me olvida bueno pues nada entonces vamos a cerrar el debate de hoy esperemos que os lo hayáis pasado muy bien todos aquí todos los que habéis estado en chat Gromberg Julián Cabrera Bruno Gómez Cinéfilo Vs Jorge Enrique bueno mandamos un saludo a todos los que habéis estado por aquí y nada yo ahora voy a ver si puedo resubir las dos partes unidas ¿vale? porque claro como hemos tenido este fallo técnico cosas de hangouts y cosas de aquí que suceden que nunca nos había ocurrido maldito hangouts pero bueno maldito hangouts bueno maldito Swaydon ya te largaste ya te bueno pues nada señores nos vemos en los próximos debates venga adiós 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 adiós